...informe y sumadas pues con un poco de asuntos que tenía pendientes y le pediría al señor presidente que le permita inicialmente a los diputados Jonathan Roldán inicialmente y Andrés Guerra que fueron citantes y posteriormente a los diputados que consideren hacer uso de la palabra que les permita el uso de la misma. Mil gracias señor presidente y honor a los diputados. Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Jonathan Roldán. A usted, a mis compañeras, compañeros diputados, al doctor Héctor Fabián y con él a todos los amigos de Indeportes Antioquia y a todos los que siguen esta transmisión por las redes sociales. Lo primero, reconocerle a mi compañero Alex que siempre ha estado muy atento hacia el presente y el futuro de Indeportes. Es un debate muy importante y unirme al reconocimiento que él le hace a gerente o a Indeportes en general. En medio de una incertidumbre, en medio de un año donde todo estaba permitido para decir no se puede hacer por obvias razones, Indeportes Antioquia pese a las limitaciones y a las dificultades económicas que tiene en general toda nuestra sociedad no ha dejado caer el tema del deporte en el departamento de Antioquia y que con mucho esfuerzo le están ayudando económicamente a un gran número de atletas del departamento, se les está dando el apoyo con la alimentación y en fin, todo lo que con mucho detalle nos explica el gerente de Indeportes Antioquia. Yo quiero coger la línea, yo vine trabajando mucho con el apoyo de mis compañeros, mis compañeras diputadas del anterior gerente de Indeportes Antioquia, dejamos en el plan de desarrollo, así sea en la línea filosófica, así sea en la línea dogmática, así no haya quedado en un indicador claro, pues yo creo que aquí la responsabilidad y la invitación que le quiero hacer a la gobernación de Antioquia y en especial a Indeportes Antioquia es que no ahorremos esfuerzo en sacar adelante el deporte alternativo. Yo le entendí a Sergio Roldán cuando nos daba sus cátedras sobre el tema del deporte, esto es un tema nuevo para mí, la obsesión que tiene válida la gobernación de Antioquia en metérsela toda a los deportes o a las disciplinas que hacen parte del ciclo olímpico y la necesidad que tiene no solamente la gobernación de Antioquia, sino que tenemos todos los diputados de que el deporte antioqueño recupere su gloria y que volvamos a ser pioneros o que sigamos ganando los Juegos Nacionales. Lamentablemente hay unas disciplinas que por no ser parte del ciclo olímpico han estado subestimadas por el Departamento de Antioquia y han estado subestimadas en general por toda nuestra sociedad y mi tarea fue poner sobre la mesa que no solamente el parapentismo, sino otras disciplinas alternativas, tienen mucho y tienen grandes deportistas para llenar de gloria el deporte antioqueño. Yo me pego mucho del parapentismo porque aprendí a volar, lo hago de manera recreativa y creo que es lo que no me ha dejado enloquecer en lo duro que es esto de la política, pero yo sí le quiero insistir nuevamente a usted, doctor Héctor Fabián, pues primero reconociéndole lo abierto que fue a escucharme, lo claro cuando buscamos salidas para materializar esa obsesión sana que tengo yo como diputado porque yo creo que cuando la gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia entiendan lo que hay detrás del parapentismo, entiendan lo que hay detrás de muchas disciplinas alternativas, nosotros vamos a complementar y vamos a poder sacar mucho pecho diciendo que también somos potencia con nuestros deportistas en modalidades alternativas. Hablo de lo que conozco y de lo que más propiedad tengo, el parapentismo. Hoy hay muy buenos parapentistas que con mucho esfuerzo vendiendo empanadas, haciendo rifas, se van a pasar necesidades a otras subregiones del departamento, a otros departamentos del país o a otros países a representar al deporte antioqueño. Yo creo que Indeportes nos puede ayudar mucho, yo recuerdo que en la construcción del plan de desarrollo yo puse una imagen de una persona que si ustedes buscan en Google y solamente ponen la palabra el hombre pájaro va a aparecer Jonathan Flores. Lamentablemente Jonathan Flores murió desarrollando su habilidad de volar en un traje con alas, pero la oportunidad que en su momento la gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos Botero por medio de Indeportes Antioquia que le dio a Jonathan Flores de irse patrocinado y con el logo de Indeportes Antioquia por los cielos inicialmente de Colombia y luego del mundo, le dio la gran posibilidad a este gran deportista de coger un nombre, no solamente del hombre pájaro, sino de ser el paracaidista con traje con alas más importante del mundo. Aquí, muy importante, nosotros, y yo celebro mucho cuando Rigoberto Urán se gana una etapa en las duras del ciclismo, a mí me alegra mucho la medalla olímpica de Juvergen, a mí me cuestiona la frustración con la que habla Alex cuando nosotros perdemos en medallas fijas porque él maneja con mucha pasión todo este tema, no solamente del fútbol, sino lo que él tiene claro como medallas fijas y que se han ido perdiendo por esa mala práctica de otros departamentos de irse a llevar a nuestros deportistas ya cosechados o al momento de recoger la cosecha, pero yo creo que si bien un parapentista, un skate o una persona que juegue rugby o un fútbol americano tan importante para mi compañero Álvaro que me hizo ver el movimiento del rugby, perdón, del fútbol americano en nuestra ciudad, pues si bien eso no es una medalla olímpica y para muchos puede ser una medalla de papel o mal pintada de color dorado, plateado o de bronce, yo insisto que aquí tenemos un gran potencial, el departamento de Antioquia es una potencia del parapentismo no solamente en Colombia, sino de Latinoamérica y que lamentablemente lo poco novedoso o lo poco atractivo que ha sido para pasadas administraciones nos han dejado perder una gran oportunidad. Yo creo e insisto en el reto, si bien me lo dejó claro el doctor Héctor Fabián, eso quedó en la palabra bonita del plan de desarrollo y que de pronto el momento en el gol en mi novatada fue no haber dejado unos indicadores claros que puedan comprometer recursos para incentivar la práctica y competencia de deportes alternativos, pues yo creo que aquí lo que nos queda es ser prácticos. Yo no niego la voluntad que tiene el doctor Héctor Fabián, pero dejemos a un lado que eso hace parte de la parte dogmática o filosófica de los componentes del plan de desarrollo y que nos unamos y que seamos muy ambiciosos y muy creativos para que de la mano de los deportes alternativos usted Héctor Fabián, doctor Héctor Fabián y la gobernación de Antioquia le puedan cumplir el anhelo a todos los antioqueños de recuperar la gloria en el deporte nacional y ojalá por fuera. Yo celebro el esfuerzo, ver esa gran inversión, casi 7 mil millones de pesos en temas de la medicina deportiva, el tema de la alimentación, del acompañamiento. Qué bueno, doctor Héctor Fabián, hoy no se ha hecho nada por ningún deportista, hoy un parapentista, hoy un skate, hoy un jugador de fútbol americano no se puede considerar atleta porque en eso nuestro país y en su exceso de leyes pues no tiene considerado estas disciplinas como modalidades o como deportes, pero si bien son modalidades deportivas, hoy no se ha hecho nada para que un deportista de modalidades alternativas pueda acceder a los beneficios de Indeportes Antioquia al menos en los acompañamientos de medicina deportiva, de alimentación y todo lo psicosocial que ustedes tienen alrededor. Esto es una gran posibilidad porque si bien no se ha hecho nada, lo que se haga pues va a servir para sacar pecho con mucho orgullo y pues para hacer historia. Yo quiero en esto buscar la forma, doctor Héctor Fabián e Indeportes Antioquia de que miremos en el caso de los deportistas como en el parapente. Todos somos muy propensos a torcernos los tobillos, hay muchos con platinas en sus columnas y tienen que salir corriendo con ellos para el pablotón Uribe que es donde nos atienden cuando hay un accidente. Pero qué bueno que Indeportes Antioquia empiece a rodear a todos estos, insisto en el parapentismo porque es lo que domino, pero con él a todas las modalidades deportivas alternativas que nosotros podamos incluir a esos deportistas en esos programas de medicina deportiva, en sus programas de alimentación al menos en asesoría porque ellos son deportistas y también se cuidan en todos estos acompañamientos psicosociales. No estamos buscando que se les pague una nómina, que se les dé la oportunidad que tienen nuestros atletas para acceder a temas de educación porque entiendo y soy consciente de que eso solamente se puede hacer con nuestros atletas y quien es atleta está regulado en la ley y no se puede sobrepasar más allá de la buena voluntad que haya, pero yo creo que aquí hay una muy buena oportunidad, insisto, y para terminar ese componente de que Indeportes Antioquia tiene mucho en sus temas elementales y muy puntuales para darle oportunidades a unos parapentistas y a unos deportistas alternativos que están haciendo mucho por sus propios medios para demostrar o para ratificar que la gobernación de Antioquia los quiere ayudar a salir adelante en sus proyectos deportivos. Me alegra mucho que el doctor Héctor Fabián ratifique ante nosotros los diputados el compromiso que tiene la gobernación de Antioquia de materializar unas uvas en las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Aquí somos cinco diputados vellanitas y con ellos muchos diputados nos ayudamos para dejar en el plan de desarrollo una idea muy clara, esta sino en la parte filosófica y dogmática del plan de desarrollo, sino con indicadores claros para que en el colegio San Elías de Bello, que está en el barrio Pachelli del municipio de Bello, que está en la comuna 6 del municipio de Bello, que hoy es un elefante blanco que injustamente está pastando en las laderas del cerro Quitasol, más temprano que tarde, allí se materializa el anhelo de recuperar esa estructura para lo que inicialmente fue un espacio para la educación y ahí hay un compromiso de la gobernación de Antioquia en cabeza de su plan de desarrollo para llevar una de nuestras instituciones educativas del departamento a este espacio. Se nos atravesó un anhelo válido el alcalde para que esta estructura pueda considerarse como un posible activo de la Universidad del Norte que está trabajando con tanto empeño el alcalde de Bello, pero adicional a esto se dejó un serio avance y una gran idea para que también en ese espacio, que insisto, hoy es un elefante blanco que está pastando en las laderas del cerro Quitasol de Bello, se convierta en una unidad de vida de Antioquia. Para mí, que todos tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador Aníbal Gaviria antes de la construcción del plan de desarrollo en bancadas, yo usé mi espacio como vellanita y usé mi espacio como diputado y como liberal para decirle al gobernador Aníbal Gaviria y a sus compañeros de gobierno que el Colegio San Elías puede ser el motor de la transformación del barrio Pacheli, de la comuna 6 y 7 del municipio de Bello, de todo Bello y del norte del Valle de Aurrá. Y en su momento yo le dije que el Colegio San Elías lo tenía todo para hacer del barrio Pacheli y de la comuna 6 lo que es hoy, la comuna 13, eso sí, ahorrándonos la operación Orión que fue lo que le generó de alguna manera la cuota inicial para unos para que hoy sea la comuna 13 de Medellín lo que es hoy. Yo creo, doctor Héctor Fabián, que el Colegio San Elías reúne todos los requisitos para que de una manera práctica sea la UBA que se va a hacer en el Valle de Aurrá, un espacio en un barrio muy vulnerable que necesita todo el acompañamiento institucional, allá no se puede permitir que siga un batallón, allá no se puede permitir que se sigan solamente correteando a los delincuentes, los niños, los más vulnerables del barrio Pacheli yo no creo que hoy estén parados en sus casas esperando ser el chacho del barrio o el muchacho del barrio como se les dice, son las faltas de oportunidades, es la opresión la que lleva a esos muchachos a afilarse en ese tipo de combos, pero si llega a la gobernación de Antioquia, a un predio que es de la gobernación de Antioquia porque hoy el dueño de ese predio es el IDEA, yo creo que más temprano que tarde nosotros vamos a poder ratificar que con oportunidades, que con educación, que con deporte y con cultura nosotros podemos transformar las realidades de los barrios más temidos porque yo insisto, el Colegio San Elías tiene todo para hacer la transformación hoy del barrio Pacheli y que el barrio Pacheli más temprano que tarde empiece a ser lo que hoy es la Comuna 13, que con arte, que con cultura y que con oportunidades se convirtió en el activo turístico más importante de Medellín y por qué no del Valle de Aburrá. Central Park, a mí pues como veganita me alegra mucho que por fin la gobernación de Antioquia haya invertido grandes sumas de dinero en algo diferente a cárceles, en algo diferente a peajes, en algo diferente a hospitales psiquiátricos, que por fin por alguien por fuera del municipio de Bello haya invertido en algo diferente a Petar, no nos puede olvidar que fue una inversión de más de 1.6 billones de pesos, una idea de los exgerentes que con tantas patadas de ahorcado reclaman hoy, los que no entienden por qué hoy EPM se ha liderado por personas diferentes, 1.6 billones de pesos, en algún momento EPM invirtió para materializar la Petar de Aguas Claras en Bello y que si no nos unimos todos los diputados y toda la ciudadanía y los políticos que nos unimos alrededor de esto, pues nuestras casas seguían oliendo a lo que hablían en algún momento por cuenta de esa mega inversión, 1.6 billones de pesos para poner a Bello a oler a todo lo que olía en su momento. Central Park a mí me alegra mucho como vellanita que sea una obra tan, tan cuantiosa, que sea una inversión tan importante, porque en algún momento yo hablando con el doctor Sergio Roldán, me dejaba claro que era una de las obras de espacio público más importantes que se estaban construyendo en Latinoamérica y que sin lugar a dudas iba a servir para jalonar el desarrollo, no solamente del Valle de Aburrá y de Antioquia, sino especialmente de Bello, del norte del Valle de Aburrá y muy, muy en especial del barrio Fontidueño, del barrio La Camila, del barrio La Gabriela, que son barrios muy vulnerables y sí que necesitan de infraestructura, de infraestructura pública para cambiar la realidad de estos barrios tan marginados. Hay que tenerles paciencia, hay que esperar porque yo sé que allá, como lo explicaba el doctor Héctor Fabián, hay unos temas ambientales muy rígidos, hay unos hallazgos arqueológicos que complican mucho el desarrollo de las obras. Ojalá unidos, como lo dice mi compañero Alex Osorio, hagamos un Central Park, que tengo total claridad, los deportes a motor van a ser un valor agregado, no van a ser los únicos, que como unos dicen ahí con sus válidos argumentos, que es que es una pista de carros, a mí me quedó claro que el Central Park no solamente es una pista de carros, me gusta mucho la idea de que sus parqueaderos, cuando vayan a funcionar como parqueaderos, sirve de parqueaderos y cuando no se necesiten como parqueaderos se pueden convertir en 25 placas polideportivas, que sí es que lo necesitan todos esos barrios alrededor de Bello, la conectividad que le va a dar a estos barrios de conectarse con la estación de Bello por los puentes peatonales y las ciclorrutas que se están desarrollando a su alrededor, la posibilidad que le va a dar a los ciclistas, a los atletas, a los muchachos que hacen canotaje, porque se está considerando que en ese lago puede llegar la liga de canotaje para que no se tengan que ir solamente para el Parque Norte y entiendo que para Guatapé y yo vengo buscando espacios con el doctor Héctor Fabián, en su momento con el doctor Sergio Roldán, para que en esa recta no solamente hayan espectáculos masivos y conciertos que sí que le van a ayudar a los Bellanitas y a Bello y al norte del Valle de Aburrá, sino también que en esta recta nosotros podamos tener presentaciones de parapente con motor y de aterrizajes de precisión, que ahí es donde está el futuro y la gloria de los parapentistas, especialmente los de Bello. Yo tengo por ahí un proyecto de ordenanza, no es el momento de adelantar ese debate, un proyecto de ordenanza que busca prohibir el mal gasto, con ese cuento de los eslogan y de los logos de la gobernación de Antioquia y en el momento vamos a conversar todos sobre eso. Yo tengo un informe, en los últimos 13 años de gobernación, ese cuento de hermanos a la obra, esa gran mentira de la Antioquia la más educada, esa utopía de la Antioquia piensa en grande y todo este tema del Unidos en un año nos ha valido más de 226 mil millones de pesos, que yo lamento mucho como diputado y como antioqueño que todo ese despilfarro se quede en nada porque cuando cambia el gobernador toda esa filosofía y todos esos colores bonitos y todo ese gran empeño que le ponen a esos eslogan y a esos nombres que desplazan el nombre de nuestra gran empresa que es la gobernación de Antioquia, se van a la basura. A mí sí me alegra mucho saber que en el municipio de Bello se están invirtiendo más de 120 mil millones de pesos y ojalá lleguemos a los 200 mil millones de pesos bien invertidos porque Bello y el norte del Valle de Aburrá merecen obras de calidad, merecen oportunidades y que el desarrollo no solamente se piense en grande, y con ambición y creatividad de la Macarena hacia el sur del Valle de Aburrá. Termino con algo que a mí la verdad me genera siempre mucho dolor de cabeza, la infraestructura deportiva. No solamente esta gerencia, esta gerencia hereda un poco de problemas, en general el departamento de Antioquia tiene una deuda para mí histórica con los escenarios deportivos y en esto me uno con el doctor Héctor Fabián, escenarios deportivos no solamente son megacoliseos, no solo son piscinas olímpicas. Todos los diputados, aquí no hay un mérito exclusivo de un solo diputado, todos los diputados tenemos nuestra forma de recorrer el departamento y de estar a la altura de las personas que nos dieron el honor de representarlos en algo tan importante como ser diputado en la asamblea más importante del país. Y yo cada que voy por los municipios y cada que voy por las veredas y por los corregimientos, pues a mí me alarma mucho ver la realidad de los escenarios deportivos, principalmente de las veredas y de los corregimientos. Yo sí creo, doctor Héctor Fabián, si aquí toca reevaluar, y se lo digo con todo el respeto y es un planteamiento que le dejo sobre la mesa, si nos toca reevaluar esa gran inversión que hace el departamento de Antioquia por los altos logros, esa gran inversión y válida inversión que hace el departamento de Antioquia para garantizar medallas en Juegos Olímpicos y en Juegos Nacionales, para ayudarle a los escenarios deportivos de las entrañas de Antioquia, yo creo que ese costo de oportunidad vale la pena asumirlo. Campamento, Angostura, Noriz, San Jerónimo, en todos los municipios del departamento de Antioquia, las canchas, especialmente las rurales, sirven de integración para que los campesinos con sus botas pantaneras dejen las mulas parqueadas a un lado y se pongan a tomar cervezas y a esparcirse con unos torneos veredales, unos torneos campesinos. A mí me alegra el anuncio que usted pone sobre la mesa, doctor Héctor Fabián, de jugársela a unos Juegos Campesinos, eso sería algo muy bonito, pero que ojalá los Juegos Campesinos se hagan en los corregimientos y en las veredas, no en los carcos urbanos, para tomarnos una foto diciendo que es que estamos en el casco urbano de campamento, no, vámonos para Llanadas, vámonos para el Barcino, vámonos para donde verdaderamente juegan los campesinos y vamos a tratar de sacar adelante esos Juegos Departamentales Campesinos en esas canchas, que hoy no parecen canchas, sino que parecen más bien pistas de bicicross o parecen los despojos de una minería como esos huecos que quedan en el Bajo Cauca y en todos los lados donde nosotros vemos cuando pasa la minería, sobre todo la ilegal. Yo insisto, doctor Héctor Fabián y todos, si nos toca reevaluar, si nos toca limitar un poco la obsesión válida que tiene la Gobernación de Antioquia de metérsela toda al componente de actos logros y si tenemos que sacrificar medallas olímpicas, medallas nacionales y si tenemos que quedar de últimos en ese tema de esas competencias porque se la metimos toda para darle escenarios de calidad que son canchas, al menos donde uno se caiga y no se rasque o tenga que salir corriendo tres horas en un caballo para que le cojan puntos porque eso es lo que pasa con los campesinos que se caen jugando fútbol yo creo que vale la pena y sobre todo valida mucho un compromiso que me hizo creer con toda la convicción por Aníbal Gaviria que era de llevar equidad y vida al Departamento de Antioquia. Los escenarios deportivos de las entrañas de Antioquia, los escenarios deportivos en las veredas y en los corregimientos del Departamento de Antioquia, hoy están en ruina y la gobernación de Antioquia, sobre todo también en esa necesidad que tiene que con sus ejecuciones ayudemos a la reactivación económica del Departamento de Antioquia, si nosotros invitamos a convites, si nosotros ponemos cualquier pesito para que esas canchas, insisto, dejen de ser lo que hoy soy, yo creo que valió la pena estos dos, tres años que nos quedan a todos en este periodo y sobre todo el gobernador de Antioquia y la gobernación de Antioquia podrá mirar a los ojos a los antioqueños que les cumplió en su propósito de llevar equidad y vida al Departamento de Antioquia porque, insisto, esas canchas que hoy están tiradas en las montañas ayudan mucho para que los jóvenes y para que los señores tengan de alguna manera en qué cambiar sus tiempos, en qué cambiar sus tiempos libres y que no estén mirando para el conflicto y los problemas que tanto dolor nos causan a los antioqueños. A modo general, le da esta mi intervención, pero si quiero también terminar y discúlpeme, presidente, si le quiero hacer una pregunta, yo no entiendo el cambio del nombre y si me gustaría mucho también unirme al llamado porque yo estoy muy confundido, para mí el Central Par es el Central Par y qué bueno que el doctor Héctor Fabián nos explicara a qué se debe el cambio de nombre y por qué vamos a retroceder en algo que está tan posicionado y tan institucionalizado como el Central Par. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, compañero diputado, tiene el uso de la palabra el diputado de Afri Romagna. Muchas gracias, señor presidente. Le solicito que me ayuden a ver si soy escuchado. Hola. Muy buenos días. Saludo a todos honorables. ¿Me confirman? Estoy siendo escuchado. Sí, diputado. Señor presidente, un saludo especial a usted, a todos los honorables diputados, las colegas diputadas, a los funcionarios del gobierno departamental, al doctor Aníbal Gaviria, solidariamente con su familia, con el señor Andrés Vélez, augurándole los mayores éxitos. Señoras y señores, todos, compañeros y compañeras, que estamos evaluando el desempeño de la gerencia del deporte de Antioquia, un tema de carácter fundamental para el desarrollo y el bienestar de los antioqueños. Y en ese sentido, es de mucha valía que hoy nos acompañe el señor gerente y su equipo para evaluar conjuntamente y proyectar de una manera más decidida el ejercicio de toda la actividad deportiva, recreativa y de acción física en el departamento de Antioquia. Es importante que los esfuerzos que se hacen tengan enfoque también de carácter territorial y social. Y en ese sentido, de manera breve, quiero significar que en todo lo importante del recorrido que nos recreó el señor gerente, vimos de pronto la ausencia, si anotamos la ausencia de lo que corresponde al tema étnico y al tema, a lo social, a lo enfoque territorial en materia de étnico y también geográfico, de una manera muy puntual, quiero referirme a, por ejemplo, haciendo una evaluación del tema de la ciclovía o ciclorruta en Urabá, el señor gerente, en su exposición habla de un 95% de ejecución, pero lo cierto es que la obra está quedando realmente en un 80% o menos del 80%, yo diría que en un 70% del recorrido total, de la longitud total que se proyectó originalmente. observamos que de una manera abrupta están recortando la longitud de la vía, desde Chigorodó, que inicia en la unidad deportiva de la misma localidad, hasta el Rompoy, que queda ubicado a la altura de la localidad de Arcoa, una vereda, una vereda que está ubicada en el corregimiento de Currulau, ni siquiera alcanza a llegar al corregimiento, a la cabecera del corregimiento de Currulau, restándole 20 kilómetros aproximadamente para su destino final, que es la cabecera de Turbo. Y debo, en este caso, también complementar con esto de que hay dos inversiones del departamento que son confluyentes, una, la que nos referimos a la ciclovía, y la otra es el malecón. Ambas inversiones las hace el departamento, pero no tenemos claridad si estas van a ser articuladas. Creemos, estamos convencidos mejor, que estas dos inversiones, estas dos obras, tienen que articularse para que finalmente puedan tener el mayor impacto social posible, y pasar de ser simplemente una vía por donde van transitando algunas bicicletas, a pasar a ser una vía que se convierta en un corredor urbano, turístico, de esparcimiento social, como una especie de parque lineal alrededor de una autopista, que se construyó, que tiene una afectación ambiental, en el sentido de que esa vía en el pasado siempre fue una vía muy, con mucha sombra, había muchos árboles, fueron calados, y simplemente no se han reemplazado. Así que, teniendo en cuenta el clima de Urabá, es importante que allí se reubiquen, se recuperen esa zona de arbórea, y entonces la ciclovía pueda ser un sitio realmente de esparcimiento y descanso. Repito, hasta el punto donde la han llevado, y con ese 95%, digamos, que están a punto ya de concluir la obra, va a quedar 20 kilómetros antes de la terminación o del recorrido que estaba previsto. Es importante llamar la atención en ello, porque sería una irresponsabilidad que esa vía termine en un punto ciego, en cualquier sitio, queda tirada. Finalmente, entonces, será un detrimento al patrimonio público, simplemente será un daño a la sociedad, en la medida en que se le establecieron unas expectativas, pero finalmente no se van a poder cumplir. De ahí para allá, los restantes 20 kilómetros, el ciudadano tendrá que exponerse, entonces, al atropello de los vehículos que en una velocidad impresionante transitan por esa calzada. También es importante que respaldamos de una manera contundente el Centro Alto de Rendimiento Deportivo en apartado y que tiene que convertirse no solo para un referente en América Latina, sino que realmente a los labenses les entregue las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar ese potencial que se conoce el mundo entero sobre la base, de su mejor biotipo para la práctica de múltiples disciplinas deportivas. Entonces, se tiene que ir más allá de la simple fase de construir un bonito edificio y dotarle a algunos programas, porque esto tiene que ir acompañado de una política de largo plazo en donde se integren todos los entes territoriales y todos los sectores de la sociedad y el sector privado para que podamos, junto con el gobierno nacional y departamental, entregarle a Urabá y a Colombia, a Antioquia y Colombia, un espacio donde realmente se cultive al ser humano y más allá de que el ciclo es deportista, saquemos hombres de bien integrales para que nos den glorias a través del deporte, pero también le traigan, le reporte bienestar integral o general a la región de Urabá. Es importante también tener en cuenta que hay otras inversiones del departamento que están empezando a convertirse en elefantes blancos, porque en muchas ocasiones se habla de darle continuidad a los procesos, pero finalmente parece que eso se queda solo en palabras, a juzgar por los programas que a veces no se conjugan o articulan debidamente. En el plan de desarrollo establecimos que se le apuesta de manera decidida al fútbol rentado en Urabá, ya que tuvimos la experiencia en plan piloto con el equipo Leones de Urabá en la segunda división y fue elevado a la categoría de primera división incluso. Allí tenemos un escenario, el mejor escenario deportivo en materia de fútbol y es un estadio atlético y futbolístico, que fue hecho con inversión 100% del gobierno, perdón, de una inversión entre el departamento de Antioquia y el distrito de Turbo. Este escenario fue inaugurado desafortunadamente sin haber sido concluido cabalmente. Estamos escasamente a la instalación de las luces que ha exigido la del mayor para poder continuar facilitándolo como un estadio donde puede jugar la Selección Colombia y cualquier equipo de fútbol rentado en Colombia. Solamente nos falta terminar la iluminación y revisarle el sistema de alcantarillado, alcantarillado pluviométrico. Fundamentalmente es importante que el departamento priorice esta obra, para que no se vaya a convertir en un elefante blanco, repito, el mejor escenario deportivo para atletismo y fútbol en el departamento después del Valle de Aburrá. Y en el plan de desarrollo no solo que hubo marcado la intervención en esa infraestructura física, sino también la posibilidad de dotar a ese estadio de una ficha para un equipo de primera vez que pueda darle vida a ese estadio, que le pueda dar el debido uso, porque de lo contrario no pasaría más de una infraestructura que empezaría a deteriorarse francamente. Hoy tenemos la opción de que en la tercera, en la categoría C y en la B, podamos tener en esas dos categorías un uso adecuado, óptimo de ese estadio, siempre y cuando el departamento se comprometa con la terminación cabal y revisión de algunos elementos que quedaron de pronto y de manera inadecuada se les pueda mejorar. También es importante, señor gerente, tener en cuenta que Urabá es una región como lo es la composición social del país y de Antioquia, multietnica y pluricultural y además diversa. En ese sentido es importante que así como se observa y se proyecta la inclusión de nuevas disciplinas deportivas, deportes modernos, la práctica de esos deportes modernos es muy importante, como también es importante que incluyamos Antioquia, lo visionemos como un departamento marítimo, el segundo departamento con mayor costas en el océano Atlántico colombiano. Por lo tanto es importante que en materia deportiva retomemos la iniciativa de realizar los Juegos Nacionales, serían los segundos o terceros Juegos Nacionales deportivos del mar y de playa. Se hicieron en San Andrés, si no estoy mal, en Santa Marta también en algún momento y ese es un derecho legítimo y una posibilidad importante que tiene Antioquia que realizar esos Juegos para visibilizar ese potencial tan grande que tenemos en el mar. Con el anterior gerente, el doctor Sergio Roldán, hicimos una visita con el alcalde de Turbo, visitó la región, todas las playas del departamento y finalmente concluyó con el alcalde de Turbo que en una zona llamada Playa Dulce sería el mejor sitio porque son las playas más extensas y anchas o amplias que tienen que observó para hacer esos Juegos, repito, Juegos Nacionales del mar y de la playa, pero también tenemos unos ríos como Río Atrato Portentoso en los cuales también podemos aprovechar para competencias deportivas y recreativas. Al tiempo también tenemos, recordemos que estamos ubicados cerca de la frontera con Panamá, por lo tanto también es importante tener en cuenta las posibilidades de hacer unos Juegos fronterizos del nivel nacional para darle fuerza a esa opción que tiene Antioquia de hacer también un departamento fronterizo. No podemos voltearle la espalda a un potencial tan grande que tenemos allí, de allí que hacer unos Juegos o proyectar unos Juegos en ese carácter o unas Olimpiadas de carácter fronterizo le daría un plus muy importante al departamento de Antioquia con el cual hoy no se cuenta. También es importante tener en cuenta la población étnica, los indígenas y los afrodescendientes de la región que son también hermanos y que tienen todos los mismos derechos, plenos derechos y se les debe garantizar, el Estado tiene la misma obligación, de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello es importante los Juegos étnicos, los Juegos afrodescendientes, tener escenarios también en esos consejos comunitarios, en esos lugares de titulación colectiva. En ningún, repito, voy a decir esto de manera categórica, en ninguno de los consejos comunitarios afros que se han creado en la zona de Nurevalle, especialmente en Tumbo, que hay cinco consejos comunitarios, no cuentan con ningún tipo de escenario deportivo, ni siquiera una plata polideportiva, inclusive la mayoría o casi todos no tienen energía, no tienen ningún tipo de servicio público. Es importante que estos hermanos puedan vivir en condiciones dignas. Si se les titula una tierra colectivamente, no es simplemente para que vivan de manera silvestre, sino para que allí puedan también vivir en condiciones dignas. Y el deporte, la recreación y la actividad física juega un papel fundamental en esos territorios, puede jugar un papel fundamental en esos territorios. Los indígenas, repito, son personas muy valiosas, que también tienen sus prácticas deportivas, recreativas, y a su estilo, y en su lengua, en su cultura, también merecen ser tenidos en cuenta para que no solo se construyan los escenarios deportivos, sino que de una manera integral también se apliquen políticas de programas y actividades deportivas, junto con los afroascendientes. Además de los campesinos, desde luego, que valoramos de manera superlativa, también a ellos, por fortuna fue mencionado de una manera importante, pero recordemos que también hay campesinos del orden étnico, que son los indígenas y los afros, y hay que complementar, hacer una política integral que vincule a todos los seres humanos en sus culturas, en su cosmovisión, en su diferenciación positiva. Así entonces, señor gerente, auguramos a usted y a todo el equipo los mayores éxitos, porque irle bien a esta gerencia es avanzar en el bienestar de todos los antioqueños y antioqueñas. Dejo entonces consignado la preocupación, mi reconocimiento y felicitaciones por su gerencia, por su avanzado expertismo en el área que les compete, pero también consideramos necesario revisar la política, programas y proyectos, para que otros elementos se les puedan hacer, puedan hacer parte de toda esa acción positiva que viene ejerciendo la corporación. Para terminar, el distrito de Turbo está haciendo un esfuerzo ingente, creo que casi por encima de sus capacidades. En el periodo anterior comprometió casi el 100%, el periodo de gobierno anterior, el 100% de las regalías, alrededor de 30 mil millones de pesos en la reestructuración de la unidad deportiva de la localidad del casco urbano. 30 mil millones de pesos solitario está haciendo esa inversión. Es importante acompañar al distrito con recursos del departamento y asesoría, asistencia técnica, para que esa unidad deportiva, primero se terminen esos contratos, felizmente, y segundo, para que esa unidad deportiva pase más allá de ser una simple unidad deportiva por la categoría que ha adquirido con esos nuevos escenarios, convertirse en una uva. Creo que ahí están dadas las condiciones, ya está hecha la inversión, es poco lo que el departamento tiene que hacer para transformar esa unidad deportiva moderna, nueva, en una uva. Lo mismo los otros municipios han venido haciendo un esfuerzo, Chigorodó y otros, en mejorar sus escenarios deportivos, en acondicionar, en tener unos, ampliar el territorio para esa materia. Por lo tanto, es importante apoyarlos para que ellos puedan consolidar estas áreas para la recreación y deporte y que puedan los ciudadanos y ciudadanas durar a vivir en condiciones idóneas, dignas, como merecemos todos en medio de la riqueza. Así que agradezco mucho y quedamos atentos, señor secretario, del señor gerente, de todas estas inquietudes, para efectos de que juntos podamos trabajar en pro del logro de estos propósitos. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, compañero Adolfi Romagna. Tiene el uso de la palabra compañero diputado Luis Gabriel Gómez. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Le pregunto a mis compañeros si ahí me escuchan bien. Sí se escucha, doctor Luis Gabriel. Muchas gracias, compañero. Bueno, antes que nada, quiero darle un saludo muy especial a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, desde luego al doctor Héctor Fabián y a todo el equipo de trabajo de Indeportes y a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de los canales virtuales. Yo quiero inicialmente pues darle las gracias a mis compañeros citantes a este debate de control político también agradecerle al doctor Héctor Fabián y a su equipo de trabajo por este recorrido que nos hacen por todos los proyectos, por todos los indicadores, todas esas metas de Indeportes. Esto nos refresca en parte todas esas iniciativas que dejamos y esos propósitos que dejamos consignados en el plan de desarrollo y vemos que en este año largo de gestión iniciado por el doctor Roldán y ahora con usted, doctor Héctor Fabián, pues vamos sacando a Indeportes adelante porque yo recordaba hace aproximadamente un año cuando citamos a la asamblea al doctor Sergio Roldán en su momento y cuestionábamos mucho el actuar del periodo anterior del gerente de Indeportes que lamentablemente nos llevó a temas de corrupción, inestabilidad en varios de los cargos importantes de Indeportes. Yo recordaba que en algunos de esos cargos habían pasado hasta 3, 4, 5, 6 personas la misma gerencia de Indeportes y que lamentablemente y muy probable eso llevó a que los Juegos Nacionales no se pudieran ganar. Sin embargo, y en el marco del debate de control que hoy es convocado, yo quiero destacar que se evidencia una gestión de la entidad que se reinventa además a raíz de la pandemia sin dejar de lado desde luego el cumplimiento de su misión y de los indicadores del plan de desarrollo como hemos visto en la presentación que se nos hace el día de hoy. Yo quiero, en el marco de la temática que hoy tocamos, dejarle algunos interrogantes para que usted, si así lo considera doctor Héctor Fabián, al cierre de las intervenciones de mis compañeros nos pueda dar respuesta. La primera de ellas es que usted habla de la construcción de tres uvas para esta vigencia. Yo quisiera preguntarle, ¿estas uvas dónde van a estar ubicadas? La segunda pregunta es que nosotros tenemos, digamos, dentro de la respuesta a los cuestionarios, la terminación del tema de las ciclorrutas de las que tanto usted habló en la presentación. Yo quisiera preguntarle específicamente por la ciclorruta del occidente, ¿cierto? Y de Carepa, que tenían fecha de terminación el pasado 31 de marzo. Y es preguntarle si se logró cumplir este cronograma, porque estas dos ciclorrutas tenían esta fecha de terminación, 31 de marzo pasado. Y también la ciclorruta Guarne-Río Negro, que tiene fecha de vencimiento el día de mañana. Entonces, la pregunta es si en el primer caso se logró cumplir con el cronograma y en el segundo de la ciclorruta Guarne-Río Negro, si mañana que se vence el término, vamos a cumplir con, digamos, la terminación de esta importante obra deportiva, que pues desde luego tiene una serie de dificultades que ya hemos venido todos los diputados poniendo en consideración a lo largo de este año, pero que sería muy importante, de todas maneras, que usted nos contara, con base en los cronogramas, con base en los plazos de los contratos, si estas importantes obras que hoy ya están en una ejecución muy avanzada, pues van a lograr entregarse en el tiempo previsto. Una cuarta pregunta, o tercera, doctor Héctor Fabián, es que sería importante que usted nos contara qué información tienen deportes del porcentaje de ejecución del Central Park. Es una. La segunda, de acuerdo a la información que usted nos entrega enseguida, tenemos conocimiento que el Central Park está muy avanzado, pero que hay un porcentaje que va a quedar pendiente por ejecución. Yo quisiera preguntarle, primero, ¿qué porcentaje tienen ustedes de ejecución en Indeportes? Y segundo, ¿ese porcentaje restante? ¿Qué fecha probable de entrega tiene? Para nosotros, digamos, tener en nuestra cabeza y en nuestras notas, ¿cuándo sería la fecha probable de este gran parque para Antioquia? Creo que hay un micrófono prendido, yo les agradezco. Si lo pueden apagar, creo que hay que apagar. Entonces, ¿qué fecha probable tendría este gran parque para Antioquia? Porque nosotros, yo tengo pues en mis notas unos apuntes que hay unas dificultades, digamos, en la ejecución, para llegar a esa ejecución del 100% del Central Park, que tienen que ver con temas de gestión de predios, algunos diseños y sobre todo unos temas arqueológicos que hay en la zona. Entonces, sería muy importante conocer cuál es el porcentaje de ejecución que tiene Indeportes sobre el Central Park y segundo, sobre ese porcentaje restante, ¿cuál sería la fecha probable de entrega de esta mega obra? Otra de las preguntas que nacen como consecuencia de la exposición es si usted nos podría, doctor Héctor Fabián, si lo hizo, le ofrezco excusas de antemano porque he tenido algunas intermitencias, si usted nos podría precisar el número de beneficiarios de la resolución 479 del 2020, que es la resolución que habla de los incentivos para los atletas. Y la precisión tiene que ver con que en el informe que nos presentó la gobernación se habla de 2.754 personas beneficiadas y en las respuestas que usted nos envía a la Asamblea y que nos refrenda hoy en la exposición se habla de 2.907. Entonces, a ver si de pronto nos precisa cuál de las dos cifras es, la que presenta la gobernación o la que ustedes nos presentan el día de hoy. En el mismo sentido, también quisiera preguntarle, específicamente en este tema de la resolución 479 del 2020, si en estas cifras se incluyen los atletas convencionales y los de mejor rendimiento o a cuál de las dos categorías de atleta, ¿cierto? Otro de los temas es el que tiene que ver con el Observatorio Departamental del Deporte. Yo quisiera preguntarle, doctor Héctor Fabián, cuáles han sido los avances de este Observatorio Departamental del Deporte a la fecha. Y también quisiera preguntarle por un tema que es muy importante y que esta asamblea el año pasado aprobó a través de una ordenanza y es la tasa pro deporte y recreación para el Departamento de Antioquia. Yo quisiera preguntarle qué beneficios ha tenido la entidad con la creación de la tasa pro deporte y si usted nos puede ayudar con los datos del recaudo que a la fecha tiene esta tasa pro deporte para el Departamento. Estas son, digamos, algunas de las preguntas que dejo sobre la mesa, presidente y doctor Héctor Fabián y equipo de trabajo, para que ustedes, si así lo consideran, y ojalá nos puedan precisar algunos alcances de las mismas. Yo también quiero, ya para cerrar, pues, desde luego sumarme a las voces de mis compañeros antecesores en cuanto a la importancia, desde luego, de esos Juegos Nacionales, pero también a la importancia, de hecho, del mantenimiento de los escenarios deportivos. Uno quisiera que, ojalá, y en la medida de las posibilidades, pues, un tema no fuera excluyente del otro, que nosotros no tuviéramos que concentrarnos en un tema abandonando el otro. Uno quisiera que, ojalá, y en la medida de las posibilidades, pudiéramos recuperar ese liderazgo en los Juegos Nacionales en cabeza del Departamento de Antioquia. Esto, sin duda, pues, por una parte, muestra la capacidad deportiva que tiene nuestro departamento al estar en el primer lugar nacional. motiva, además, a nuestros deportistas en sus diferentes disciplinas y en aquellos deportes también alternativos, como lo decía Jonathan, pero también motiva a todos esos profesores, educadores, a todas las ligas, a todos los clubes, a seguir adelante. Entonces, precisamente, cuando presentamos el proyecto de ordenanza de la tasa pro deporte y recreación a la Asamblea, se hablaba de cuál era la esencia, de cuál era el ADN de este proyecto de ordenanza. Era, precisamente, fortalecer toda la actividad física y deportiva del departamento a través de ese recaudo de esa tasa. Entonces, pensaría uno que, ojalá, y en la medida de las posibilidades del doctor Héctor Fabián, pudiéramos sacar adelante nuevamente los Juegos Nacionales, poder lograr el podio, que es lo que decía mi compañero Vales, es lo que busca cualquier deportista. Y, desde luego, cuando el Departamento de Antioquia participa en los Juegos Nacionales, pues lo que esperamos los antioqueños, los que hacemos deporte, las familias, los clubes, las ligas, los profesores, es lograr que nuestros deportistas, tanto en conjunto como de manera individual, puedan lograr estar en los primeros lugares. Ojalá lograr de nuevo ese primer lugar para el Departamento de Antioquia. Entonces, yo creo que aquí es importante apuntarle, desde luego, a poder recuperar el lugar en los Juegos Nacionales, pero también, de la misma manera, consecuencialmente, poder llegar a todos estos municipios, que hoy no tienen la posibilidad, de manera independiente, de invertir recursos en el mantenimiento de los escenarios deportivos. Porque, además, tienen la carga de invertir en el mantenimiento de las instituciones educativas, en mejorar las vías urbanas y rurales, en mejorar también todo el equipamiento que tiene que ver con la infraestructura, con lo social. Entonces, desde luego, que los alcaldes, quizás, esos aproximadamente 100 alcaldes, de esos aproximadamente 100 municipios que tenemos en categoría sexta, que son municipios con muy pocos recursos, que son municipios que dependen en gran parte de la cofinanciación del ente departamental, de las descentralizadas, en este caso de Indeportes, y desde luego del Gobierno Nacional, ojalá nosotros pudiéramos llegar con ese apoyo económico, con esa cofinanciación, para poder ayudarle a todos estos entes territoriales a poder hacer esos mantenimientos de infraestructuras deportivas, que desde luego, pues son primero los espacios donde confluyen, donde confluye toda la familia, porque lo decíamos en algún momento, recuerdo, en la discusión del plan de desarrollo, que muy probablemente en las distintas horas del día juegan los muchachos que están en la escuela, los que están en el colegio, y en la noche van sus padres a estos escenarios deportivos a jugar los torneos. Es allí también donde se hacen las reuniones de las juntas de acción comunal. En fin, yo creo que se convierten en unos escenarios multipropósito que benefician a toda la familia, tanto al niño que está en la escuela en sus primeros grados, como al papá, que todo el día se dedica a cultivar, a trabajar, a producir, pero que en la noche, en ese sano esparcimiento, en esas ganas de hacer deporte, pero además también de reunirse con la gente de la vereda, con la gente del corregimiento, acuden a ese escenario deportivo, algunos a jugar directamente, y otros muy probablemente a hacer barra, a acompañar, pero que ahí están todos, ahí llegan todos. Entonces yo creo que tenemos una gran tarea, y es poder tratar de sacar adelante los dos temas. Insisto, en la medida en que podamos sacar adelante ambas situaciones, digamos que impactamos no solamente el territorio, sino que también recuperamos, digamos, esa dignidad, recuperamos esa alegría que nos da nuestros deportistas antioqueños al quedar en los primeros lugares. Por demás, yo quiero simplemente dejar hasta aquí, yo creo que mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra han sido lo suficientemente precisos en cifras, en estadísticas, además algunos de ellos, compañero Alex, compañero Risas, y desde luego todos los demás diputados conocen a profundidad la situación deportiva de nuestro departamento. Yo quiero dejar estas siete, casi ocho preguntas sobre la mesa y la reflexión final, para que desde luego sigamos trabajando en lo que nos queda de periodo por entregar al cierre del año 2023 una mejor Antioquia, y desde luego unos mejores escenarios deportivos. Yo creo que sería muy difícil para cualquiera de nosotros, incluyendo los funcionarios del gobierno departamental, volver a las regiones, como lo decía Jonathan, que vamos, en medio de la pandemia tratamos de ir constantemente a visitar, pero sobre todo a revisar, a validar, a mirar cómo está la capacidad, cómo está la infraestructura de los municipios, sería muy difícil llegar al cierre de un periodo, a hablar nuevamente con los campesinos, con nuestros conciudadanos de los municipios, y decirles que en este periodo de gobierno no se pudo hacer nada para recuperar esas instalaciones deportivas, y que lamentablemente sabemos que la pandemia nos ha llevado a reenfocar los esfuerzos, tanto físicos como económicos, pero yo creo, doctor Héctor Fabián, que aquí tenemos una gran responsabilidad, y es poder... Y es poder cerrar este periodo de gobierno, superando algunos de los indicadores que todos nuestros deportistas, que todos los antioqueños, esperan y confían en que lo podamos hacer. Gracias, presidente, por el uso de la palabra, y le deseo una feliz tarde a todos. Gracias, señor presidente. Tengo a usted un cordial saludo a nuestros vicepresidentes, el doctor Luis y la doctora Verónica, a nuestra compañera también María Eugenia, a los corporados, al doctor Héctor, y también pues a los que nos siguen por redes. Yo me voy a repetir porque creo que eso es un tema muy importante. Han sido lo suficientemente ilustrativos nuestros compañeros, espero no ser redundante en las situaciones o en mi intervención, pero hay ciertas situaciones que no se pueden dejar pasar por alto. Yo voy a empezar con una anécdota que para mí es una de las anécdotas que me marcó más en campaña, y no sé si en algún momento la haya compartido, pero en plena campaña electoral, cuando en el mismo día estábamos compartiendo, pues obviamente agitando la democracia en el territorio de los antioqueños, con el doctor Mauricio Tobón, que se estaba lanzando a la gobernación, si no estoy mal, la gobernación de Antioquia, es gerente de LIDEA, si no estoy mal, él también. Estábamos compartiendo pues como el mismo, no el mismo escenario, sino que estábamos transitando por el mismo municipio, en Cáceres. Él estaba en Cáceres y creo que atentan en contra de su vida, o lo hacen ir de Cáceres, pero en ese mismo instante estaba yo en un corregimiento de Cáceres llamado Puerto Bélgica, que es un corregimiento, un asentamiento muy cercano a Jardín. Y ahí alrededor de un potrero, que era la cancha municipal, o al menos la cancha del corregimiento, empezaba yo a entender la dimensión de lo que juega y se conjuga alrededor del deporte. Y entonces llegábamos y la humildad pues obviamente era un asentamiento urbano, donde el potrero pues le llegaba casi que a medio pantorrilla a los jugadores de fútbol, pero alrededor de la actividad deportiva se generaba una sinergia entre toda la comunidad. Y entonces a pesar de estar afectado, y hoy lo vivimos, hoy lo vivimos, nada más ayer tuvimos, y permítanme hacer el paréntesis, el atentado o hoy pues el fallecimiento del gerente del hospital de Caucasia, una zona que ha sido realmente golpeada por el flagelo de la violencia, como lo ha sido el Bajo Cauca, y que en un potrero se albergaran tantos sueños que se olvidaran por un momento de todas las afugias que se necesitan. No solamente no había acueducto, alcantarillado, ni tampoco habían las necesidades básicas satisfechas, ni tampoco se tenía la mejor casa, pero todos alrededor de una actividad deportiva se integraban y compartían. Y entonces se generaba toda una dinámica demasiado importante alrededor simplemente de un deporte, como lo es el fútbol, 22 peludos detrás de un balón. Y yo veía que no solamente eran los 11 jugadores, sino que iban sus familias a apoyar a sus familiares o sus vecinos a apoyar a sus equipos de preferencia. Pero al mismo lado veíamos que la señora aprovechaba y vendía la bolsita de agua y las otras, y los otros al lado montaban las empanadas, los otros familiares entre todos sacaban las papas, la yuca, el sancocho, para hacer el sancocho, la carne o el hueso. Y por el otro lado veíamos que en esa misma cancha, en ese mismo potrero que les digo que les llegaba a la mitad de la pantorrilla la grama y había unos huecos enormes, habían unos padres enseñándoles a sus hijos a montar bicicleta en ese potrero y entonces se generaba hasta una actividad económica, la articulación de toda una comunidad, menguaba un tema de violencia, generábamos y ocupábamos un espacio de ocio y disipábamos las afugias por las que pasa el Bajo Cauca antioqueño. Esa es la dimensión que yo quiero que ustedes entiendan de lo que significa el deporte como articulador de sociedad y hasta dónde podemos llegar con el deporte. Nosotros, en lo particular en Bello, que hemos sido cantera de jugadores de microfútbol, fútbol, fútbol, baloncesto, hemos sacado muchos jóvenes que solamente ven en la insurgencia o en la ilegalidad un camino y esos jóvenes se han podido no solamente recuperar, sino volver actores de sociedad y aquí puedo nombrar muchos jugadores. No voy a hablar en particularidades, no voy a hablar en particularidades, pero no solamente cambia la vida del jugador, sino de todo su entorno familiar, hasta de su propio barrio y en Bello hemos tenido muchas particularidades con este tipo de atletas, siendo referentes también en patinaje, en karate, bueno, en muchos. Y como le pasa a Bello, le pasa al Urabá, como le pasa a lo mismo, siendo potencia en exportador, de grandes atletas, jugadores de fútbol, de deportes convencionales, como lo es el Bajo Cauca y en sí como lo ha sido Antioquia, que siempre ha sido un referente y que siempre han estado en la punta o al menos dando la guerra en los juegos departamentales y que hoy viene en declive la participación deportiva en el departamento de Antioquia porque no se ha tenido el apoyo a los deportistas. Todos hemos estado en un marco de pandemia y ese marco de pandemia ha sido una excusa, más que una excusa ha sido una garantía para velar por la vida de los ciudadanos, pero también es hora de empezar a emerger y de pasar a la acción. Yo los invito a eso. Hoy es muy triste, gerente, y se lo quiero hacer saber como se lo he hecho saber a los otros secretarios porque tal vez no abordamos el debate de la jornada de proyectos de acuerdo con todos los actores porque es bien difícil sentar a todos los secretarios a tener un análisis de las jornadas de acuerdo, pero una de las grandes afugias y de las falencias dentro de esa jornada de acuerdo fue el tema de la poca oferta institucional en deporte. Creo que muchos, absolutamente todos los alcaldes, fue uno de sus principales angustias. Los escenarios deportivos cayéndose en nueva obra, en infraestructura deportiva, coliseos, cubierta, mantenimiento, todo, dotación, todo lo concerniente, pues, formadores, educadores, todo lo concerniente que tiene que ver con el tema de deportes. Y, pues, estamos expectantes a la jornada de acuerdo que iba a articular tres temas, el tema de agricultura, de deportes y de artes y esperemos, pues, que esta jornada de acuerdo se pueda cumplir. Y ahí está la capacidad de gestión, gerente. Yo sé que usted es un gerente nuevo, pero yo creo que nosotros, los antioqueños, hemos sido muy buenos administrando las diferentes carteras y somos muy buenos para gestionar dinero e inventarnos cosas cuando tenemos poquito. Yo sé que usted va a estar a la altura y le auguro, pues, porque no puede evaluar y ser sesgado a la hora de los señalamientos acabando usted de asumir el liderazgo en esa cartera. pero sí es invitarlo a que, y más que usted, a todo el gobierno departamental y también a nuestros compañeros, a que solamente con el giro de la idea que le hace y eso que, pues, creo que en este año, el año pasado no se lo hicieron, ese no es el presupuesto suficiente para que Indeportes funcione. Hay que diversificar las entradas del deporte y no solamente, pues, también el tema del impuesto del cigarrillo y del consumo de tabaco y el tema, pues, de industrias licoreras. Yo creo que hay que reabastecer más el deporte como un actor que trasciende y que construye sociedad. El deporte, el arte, la recreación y la cultura son realmente efectos o más que efectos son herramientas que transforman sociedades y en eso hemos venido un poco cojeando y entonces es invitarlo a eso. Dejar por sentado apoyo totalmente la moción que hace mi compañero nosotros Jonathan Roldán dejamos por sentado en el plan de desarrollo de los antioqueños un sector muy vulnerable también cantera de grandes deportistas y de grandes liderazgos también como lo es Pachelli en el municipio de Bello y es transformar como ya creo que es un ha sido cliché pero nuevamente lo voy a mencionar como a la comuna otra vez se la transformó unas escaleras eléctricas o al popular y a Santo Domingo lo transformó una biblioteca creemos que una U o una unidad de vida de Antioquia o articulada como algunos lo llaman puede transformar el contexto de este barrio y no solamente de este barrio sino del norte del Valle de la Burrá y también pues ahí hemos pensado en que esa unidad de vida articulada tenga un gran componente deportivo un gran componente deportivo como lo hemos venido requiriendo le dejo también eso en el tintero que es muy importante hay otro de otro lado está el Central Park creo que todos mis compañeros han hablado de este y yo creo que es momento de asumir con firmeza y interesa gústenos a algunos no les guste algunos o gústenos a otros el tema del Central Park todos tenemos una mirada y una perspectiva de modelo de ciudad totalmente distinta pero cuando hay una inversión de la magnitud que se hace en el Central Park o como se le quiera llamar hoy se le coloque el nombre que también hago aquí la cuña y creo que ahí yo no sé si el nombre sea sea lo más detonante para un espacio tan importante y sobre todo pues si podemos lograr la consecución de ese espacio que se articula de los dos lados de la ribera del río Medellín y tendríamos un espacio de un millón de metros cuadrados en espacio público y que nos ayudaría también a bajar hoy el déficit que tenemos en espacio público dentro del área metropolitana si el nombre es lo más detonante no sé si ese sea realmente el trasfondo de la discusión pero yo sí creo en la identidad y creo que hay que buscarle un nombre donde todos converjamos pero hay méritos hay méritos que se han ganado los diferentes líderes personas que han jalonado realmente este proyecto y para nadie se puede desconocer un comunicado que nos le di al secretario ahorita del doctor Hernán Cuartas y es un hombre que lleva más de 30 años 40 años ni sé cuántos años lleva yo creo que las canas las 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 adquirió en ese proyecto y hay otros actores como la doctora también Sandra Vélez que llevan muchos años que que es importante poner en consideración y que llamemos a un debate realmente de lo que viene pasando en el central en el central par y creo que nosotros debemos de asumir con interés a la terminación de esto si bien hay un litigio hay unas expectativas gigantes no solamente en el municipio de Bello que es donde se impacta realmente este parque sino en todo el área metropolitana porque finalmente es allí donde va a converger una de las falencias en deportes a motor dentro del departamento de Antioquia y del área y sobre todo del área metropolitana creo que hay que buscar el cierre financiero pero sobre todo hay que dejarnos sujetos a la terminación de este importante proyecto con algunos con algunas observaciones algunos litigios con con enamorados del proyecto y con desenamorados de lo mismo pero finalmente en lo público hay que asumirlo y más cuando hay una inversión de esta envergadura y creo que es importante doctor eh gerente que empecemos a ponerle realmente la lupa sobre esto hay muchos hay muchas ligas interesadas en querer aportar al crecimiento del centro del paro y para finalizar para finalizar señor presidente y gerente yo creo que si nosotros eh hay una puntualidad frente al tema de en el municipio de Turbo sobre todo lo que se llama Playa Dulce o en el malecón creo que ahorita lo decía el doctor Daflis donde se van a hacer unos juegos de arena y que requiere una intervención de indeportes y como esos pasan otros escenarios deportivos en otros municipios donde yo llamo a que hagamos una priorización de la de la proyección de estos y sobre todo cuando se van a empezar a integrar no solamente eh se van a impactar integralmente los territorios entonces gerente es dejarle el desafío que a pesar de que estamos en un marco de pandemia es invitarlo a la consecución de recursos llamarnos todos pero sobre todo no dejar no dejar de garantizar una oferta institucional para tan importante valuarte no solamente para los antioqueños sino integradores de sociedad y sobre todo construcción y transformadores de cultura usted tiene en sus manos una de las carteras más importantes en lo concerniente al cumplimiento de la agenda social y es ahí donde usted tiene que mostrar toda su tenacidad para saber direccionar de la mejor manera y volver a ser grande el deporte de los antioqueños muchas gracias señor presidente sigue con el uso de la palabra al compañero diputado Roque Eugenio Arismendi compañeros primero quería saber si se me escucha alto y claro señor diputado alto y claro Roque gracias diputado Ález bueno un saludo al presidente y con él a los demás integrantes de la mesa directiva saludar a la doctora María Eugenia Lopera y con ella todos los compañeros diputados un saludo muy caluroso al doctor Héctor Fabián Metancur el gerente de Indeportes y con él a todos los compañeros de esa importante institución quiero también saludar a las personas que nos siguen por las redes sociales y a las personas que nos acompañan en el recinto el gerente el doctor Héctor Iván Héctor Fabián Betancur me conmueve mucho hacer esta intervención y agradecerle infinitamente la presencia la presencia en la asamblea y la claridad que tuvo en el cuestionario que se le fue formulado pero yo quiero resaltar dos cositas importantes que él lo dijo y me sirven a mí como para seguir pensando mucho en lo que debemos hacer nosotros en nuestro quehacer como diputados él habló de un semáforo en verde que le coloca a los municipios para tener acceso a los recursos de deportes y eso a mí me parece que si se hace una evaluación en los municipios que están sintonizados con el tema del deporte se hace una gran labor patriótica para que en este departamento lleguemos a concatenar todo lo que es municipio con departamento con la doctora Nadia Nadia Marjori esta semana la gerente de servicios públicos tuve la oportunidad de decirle porque estábamos debatiendo la ordenanza que para mí ha sido una ordenanza muy bien concebida de basura cero y se le preguntó sobre la adopción que habían hecho los municipios de la ordenanza por intermedio de acuerdo y la verdad es que estaba muy bajita la respuesta y entonces yo le hice esta propuesta y lo he hecho y a mí no me da miedo decirla es que a los municipios de este departamento y a los municipios de esta nación hay que estarlos empujando hay que estarlos estrujando para que adopten políticas que se dictan a nivel nacional y políticas que se dictan a nivel departamental le dije a la doctora Nadia Marjori que por qué no condicionaba los recursos de la Secretaría de Servicios Públicos a que los municipios atendieran esa ordenanza de basura cero y que adoptaran y que hicieran acciones que se vieran de verdad para que llegáramos a un buen puerto en el manejo de los desechos sólidos eso a mí me parece que es importante y por eso lo felicito doctor Héctor Fabián por esa posición que tienen Deportes frente a los municipios para lo que se llama por su salud muévete pues y lo otro que lo dijo el gerente y yo también lo he hecho con mucho énfasis cuando el doctor Álvaro Múnera hablaba en la discusión del plan de desarrollo hombre movamos ese tema que hay rezagado en la educación de este de este país es que los establecimientos de educación para los grados 11 obligan a los estudiantes que hagan una alfabetización y muchas veces uno pregunta en esos municipios hombre qué temas están haciendo en alfabetización porque ese nombre de alfabetización venía primero porque la educación no le había llegado a un grueso número a la población entonces los ponían a los estudiantes que estábamos terminando el bachillerato a que fuéramos a enseñar a leer y a escribir pero cuando el gerente habla de que pone como una solución para que los estudiantes encuentren la facilidad de cumplir con ese requisito para recibir el grado de bachillerato que hagan un trabajo como embajadores deportivos me parece excelente y la verdad que me encanta que el gobierno departamental y sobre todo indeporte esté pensando en este tema de lo que es la alfabetización el doctor Alexander Osorio hace pues una una citación y también hace una intervención que la verdad nutre y satisface mucho a todos los que esperamos que esta este proyecto perdón que este este periodo del gobierno del doctor Aníbal Gaviria quien le envío un saludo muy cordial si nos está escuchando para que este periodo con el plan de desarrollo tenga una muy buena ejecución y que en el año 2023 entonces cuando estemos terminando este trabajo vamos a hacer un buen balance pero también quiero quiero pues sin ser redundante en lo que se ha expuesto pero si quiero reconocerle al doctor Juan Camilo Calleja su intervención porque la verdad es que tengo unos puntos que me que me atraen lo de él y reconocerle a él que es una voz muy importante en la asamblea y que ojalá nunca se calle y que su problema que tiene en este momento siempre lo tengamos como un diputado para que cumpla su periodo para el cual fue elegido hasta el año 2023 pero yo que tuve la oportunidad de ser alcalde yo a veces tengo algunos en algunas posiciones diversas con los compañeros pero yo que tuve la oportunidad de ser alcalde yo voy a hacerle doctor el doctor Fabián cinco reflexiones no más cinco reflexiones en el manejo del deporte la recreación etcétera todo el tema que maneja la institución que también usted dirige uno de los primeros que tiene que pensar en el deporte es que el deporte reanima el deporte pone en condiciones el deporte da condiciones importantes de vida en el tiempo que yo estuve alcalde en uno de los periodos me encontré que la educación era más efectiva daba mejores resultados cuando habían verdaderos tecnólogos deportivos como educadores e inclusive dicen que si no hay el espacio para el deporte la mente se atrofia y no hay buenos resultados en la educación por eso existe lo de los recreos en los establecimientos y no son unos recreos únicos exclusivamente para salirse a sentarse a hacer una charla a los estudiantes sino para practicar los deportes que estén en la mano por eso yo pienso que el deporte tiene como primera condición es que reanima la vida mantiene y en la educación prepara al estudiante para que tenga una buena aptitud para el aprendizaje en segundo lugar yo pienso que como se ha venido conjugando muy bueno pero en este primer lugar yo quiero también unirme a las propuestas que hablaba el doctor Alessandro Osorio sobre que esa nueva ley de deporte que de verdad no vaya a abandonar lo que es la educación la educación física porque de ahí parte todo todo el andamiaje de ahí se empieza a unir la cadena para tener unos buenos deportistas y para tener una sociedad bien bien concentrada segundo se sabe que el deporte produce salud y en eso no estamos lejos el deporte en el tema de salud los secretarios de salud de los municipios tienen que estar pensando también en cómo le dan espacios deportivos espacios de esparcimiento espacios de recreación espacios para practicar el deporte para tener una buena salud y también el deporte sirve para sacar talentos deportivos pues quién va a decir que no y en eso pues difiero de que toda la plata que hay en el deporte se meta pues a fomentar lo que existe en las ciudades y que existe en los centros de escenarios deportivos pero uno tiene que pensar y en eso me uno muy perfectamente a lo que propone el doctor Luis Gabriel y que propone también el doctor Jonathan Roldán es que como el deporte se va colocando como la solución a múltiples problemas yo creo que no solamente apoyar el deporte competitivo aquel que nos da las medallas aquel yo recuerdo mucho cuando en la administración anterior en un encuentro de esos que hacíamos antes de aprobar la ordenanza de presupuestos subíamos donde el doctor Luis Pérez como gobernador del departamento y siempre había una discusión solicitada por los amigos diputados amantes del deporte en ese entonces el doctor Alexander Osorio que era uno de los diputados que siempre se ha abanderado de la parte del deporte para que se le diera más partida presupuestal a Indeportes y encontrábamos la verdad como se dijo que el doctor Luis Pérez pensaba en otras cosas muy distintas que en hacer un aporte al deporte competitivo y muchas veces salíamos con la colita entre las patas del piso 12 porque era muy difícil convencerlo y él por ejemplo no estuvo de acuerdo yo no sé si este dato estará en las oficinas de Indeportes en todo caso yo salí allá supremamente asustado en una de las citas que hacíamos previas a la aprobación del segundo debate a la ordenanza de presupuesto es que él no estaba de acuerdo en que Indeportes en una oportunidad compró no sé si fueron 10, 15 o 20 bicicletas de 100 millones de pesos para darle a unos deportistas para que corrieran una etapa representando Antioquia y las bicicletas se las llevaron para las casas y se perdió ese esfuerzo eso se lo quiero hacer conocer al doctor Héctor Fabián porque la verdad es que este tema que nosotros algunos albergamos es que sí que haya representación de Antioquia deportistas bien dirigidos deportistas que tengan una representación del departamento que consigamos medallas pero uno también se pone a pensar en lo que dice el doctor Jonathan Roldán lo que dice el doctor Gabriel Jaime Gómez es que tenemos que pensar también y el que lo dice también el doctor Juan Camilo Callejas tenemos que pensar también en esos municipios donde pueden haber talentos pero talentos importantes para ser deportistas mire yo quiero antes de pero quiero terminar estos puntos para que tengamos porque la verdad es que con el deporte y eso lo decía el doctor Juan Camilo Callejas se hace una empresa el deporte construye empresa y esa experiencia que él tuvo en el corregimiento del municipio de Cáceres es una buena forma para decir que hombre el deporte también produce los negocios se venden las empanadas se hacen todas pero yo creo que eso es una cosa que es importante tenerla en cuenta pero sin abandonar lo que son las lo que lo que se necesita de que los municipios necesitan hacer escenarios deportivos yo yo quiero hacer hacer un reconocimiento a ver este gobierno por 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 gloria de Dios ha venido haciendo aciertos y uno de los aciertos son decir terminar vamos a terminar las obras de los de las ciclorrutas pero debemos de tener también presente lo que lo que es el central par también eso es una de las cosas muy muy importantes que se escuche el señor gerente de indeportes que vamos a tener esas esas oportunidades de tener a mí me parece que los municipios los municipios y en esto quiero con esto quiero terminar antes de de darle la palabra al doctor andrés guerra eso es lo de las ciclorrutas los municipios tienen una gran obligación o tienen mejor dicho una herramienta a ver cuando el doctor Héctor Fabiana hablaba de que van a pasar las ciclorrutas a que sea infraestructura el que la realice no hay mejor decisión que esa y como él lo dijo al inicio de su intervención indeportes no es para construir a mí me parece que ahí está muy bien y tengo que decirle ojalá pudiera pudiéramos en esta asamblea en este periodo hacer un buena una buena ordenanza para que acomodemos las vías de este departamento sin tanta cicatería sin tantas limitaciones lo he puesto como ejemplo ir al municipio de Caicedo con unas vías estrechas la asamblea en el periodo anterior tuvimos la oportunidad de estar allá no sé si una o dos veces tuvimos vimos la estrechez de una pavimentación y sin posibilidades de ampliarla yo creo que el gobierno departamental no propiamente indeporte pero sí propiamente infraestructura debe estar pensando en que las vías deben hacerse de acuerdo a las medidas que exige el gobierno nacional hay una ley que es la 1228 que quisiera que la tuviera en cuenta y si el doctor cierra el gerente perdón el secretario de infraestructura nos escuchar o alguno de sus funcionarios que no tiene aplicación en los municipios de este departamento entonces cuando vamos a hacer una obra la gestión previal se nos complica porque se hizo se hacen las vías y los alcaldes no tienen no tienen el conocimiento de esta ley hay otra que la modifica o que la mejora que es una ley del año esta es del 2008 la otra es del 2013 que la mejora es que hagamos las vías y conservemos unas franjas que van a ser necesarias para hacer una cosa importante son las ciclorrutas ahí con eso le estamos ayudando no solamente al ciclista sino que le estamos ayudando al peatón ahí con eso no se está haciendo únicamente una obra para la salud porque el peatón sufre en las vías el ciclista sufre en las vías yo recuerdo mucho cuando fueron en el gobierno anterior fueron presentados en el proyecto de las ciclorrutas se hablaba mucho de la cantidad de muertos que hay en las vías de este departamento porque las vías son supremamente estrechas amén de aquel irrespeto que mantienen los conductores en la conducción de los vehículos para eso o sea que yo creo que aquí estamos es en una en un momento importante el departamento debe estar pensando en esto Dios quiera que todo esto que hemos estado hablando los diputados que han intervenido lo que estamos hablando tenga acogida en el gobierno departamental y tengamos hacia el futuro algunas cosas importantes finalmente yo no quiero no quiero detenerme en lo de la ciclorruta yo sé que el doctor Andrés Guerra que pidió que iba a intervenir al final hablará muy muy a profundidad de esto porque la verdad es que la ciclorruta del aeropuerto Aguarne que eso ha sido una cosa de muchas dificultades y precisamente es por eso por la gestión predial y no sé qué otras cosas todo gobierno todo gobierno en eso yo tengo que decir Fajardo dejó cosas empezadas que Luis Pérez primero dijo que no las terminaba después dijo que sí las terminaba todo gobierno Luis Pérez deja cosas empezadas que no terminó y afortunadamente ahora encontramos un gobierno departamental que quiere terminarlas y eso está muy bien todos los gobiernos a nivel departamental y a nivel de municipios dejan cosas empezadas y lo importante aquí es que no caigamos en ese efecto que lo va a decir el doctor Andrés Guerra con absoluta seguridad el efecto Adán y Eva que todo empieza cuando llega y todo termina cuando se va yo quiero que él haga una buena buena exposición sobre esa ciclorruta yo tengo la oportunidad que viene a pasar casi que semanalmente dos o tres veces por el trayecto y uno se da cuenta de las dificultades de pronto el mal diseño la falta de gestión predial ahí nos damos cuenta de la falta de cierre financiero etcétera de ese proyecto especialmente de esta ciclorruta que va del aeropuerto al municipio de Guarnia el plan de desarrollo habla de todos muchos deportes alternativos yo la verdad es que no conozco cómo se ha avanzado en eso yo cuando estaba en la escuela conocí apenas el fútbol y no teníamos sino un solo baloncito no teníamos cancha no teníamos ni la portería se colocaban unos unas varas para hacer la portería pero uno sí quisiera que se apoyara los deportes alternativos ya el doctor Jonathan Roldán habló sobre 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 el deporte que él que él que él practica etcétera pero yo 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 finalmente yo no sé yo de todas maneras creo que en deportes se resumen muchas 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 tareas se resume tarea de educación se resume tarea de salud se resume tarea de infraestructura etcétera pero yo yo finalmente yo quisiera que tuviésemos más presupuesto para indeportes lo pedimos a toda hora más presupuesto para indeportes lamentablemente como dice el doctor Juan Esteban Villegas esta es una cobija que si uno la corre hacia la cabeza tapa la cabeza y descobija los pies o si uno lo pone en los pies tapa los pies y descobija la cabeza o sea que así es o sea doctor Héctor Fabián que aquí estamos en una tarea hay que buscar todos los días más plata para el deporte hay que buscar que la gestión la gestión de la de la herencia alcance a traer unos recursos de gestión que ayuden a paliar o a llenar todas las ansias que hay en los municipios para atender es uno pasa por los municipios de Antioquia habría que hacer también un examen que bueno que lo hiciera el doctor Héctor Fabián un examen de escenarios deportivos que se construyen y se quedan como en yerba se en yerban se vuelven potreros yo sé que los municipios de pronto algunos alcaldes fomentan mucho el deporte otros se vuelven poco amantes de fomentar el deporte pero a mí me gustaría que se hiciera un trabajo sobre esto agradecerle infinitamente doctor Héctor Fabián su presencia a todos los funcionarios al doctor Jaime Cano haberme dado la oportunidad y una feliz tarde para todos sigue con el uso de la palabra el compañero diputado Jorge Humberto Echeverry está bien muy bien muy bien Rizas muy bien Dios le pague vea yo pienso un saludo especial a todos los compañeros diputados señor presidente gracias por darme el uso de la palabra al doctor Héctor Fabián aquí hay temas puntuales para los citantes de esta secretaría pero a tocar los temas como más sociales y que hoy en el problema que estamos viviendo en el departamento antiguo con lo de la pandemia pienso que va a ser entonces pienso que hay temas muy sensibles hoy desafortunadamente a la situación que está viviendo el país y el mundo yo quiero tocar lo que son los juegos nacionales tanto para atletas como para atletas que sea Jorge Humberto un momentico para van a pedir sesión permanente doctor Jorge Humberto Echeverry tiene el uso de la palabra el deputado Juan Camilo Calle gracias señor presidente para poner en consideración la sesión permanente por favor en consideración la sesión permanente compañeros diputados aprueban la sesión permanente si la aprueban señor presidente continúe el compañero Jorge Humberto Echeverry con el uso de la palabra señor presidente estamos hablando de los juegos nacionales para atletas y para atletas que es algo muy importante muy sensible con deportistas los más representativos del departamento de Antioquia los referentes para nuestras otras disciplinas deportivas y clubes deportivos entonces yo creo que hoy no va a ser la prioridad tener que estos deportistas y tanto el gerente como los profesionales del deporte y los entrenadores para la presión de tener que ganar los juegos nacionales sabemos lo difícil sabemos que venimos de dos administraciones donde el deporte ha rebajado demasiado se ha retrasado de una manera impresionante no es que Valle haya ganado los juegos por méritos o porque tiene muy buenos deportistas que yo sé que es importante sino porque Antioquia viene con un desorden en los años anteriores y nosotros dimos papaya para que hoy Valle hubiera ganado los juegos nacionales entonces desde ahí hay que empezar a darnos cuenta de que de que hoy los entrenadores gracias a una sugerencia que le hice al doctor Sergio Rol logró tumbar el intermediario que tenía en los años anteriores para que Indeportes Antioquia pudiera contratar a todos y cada uno de los entrenadores de las diferentes ligas de Antioquia que son los que manejan los 1700 deportistas de élite y gracias a a tumbar el intermediario Indeportes Antioquia se está ahorrando más de 500 millones de pesos mensuales se les hizo un contrato prácticamente por 11 meses y a la vez se les mejoró el salario a los entrenadores que eso ha sido muy importante porque para tener muy buenos deportistas tenemos que tener muy bien remunerados a un gremio que ha sido minimizado en el departamento y en el país que son los entrenadores y los profesionales y los profesionales del deporte hablamos de quinesiólogos médicos gerontólogos entrenadores grupos interdisciplinarios que tienen cada club o cada liga para que estos deportistas puedan representarnos bien en estos juegos no solamente a nivel nacional sino en el olímpico y a nivel internacional por ese lado pienso que hace un acierto de indeportes y darle las gracias al señor Roldán que en su momento pues escuchó la sugerencia pasando también a los nuevos a los escenarios deportivos pienso que el gobernador Aníbal Gaviria cuando fue gobernador la primera vez hizo mucho escenario hizo mucho escenario hoy yo pienso que se busca hacerle mantenimiento a los escenarios actuales y que si se van a hacer escenarios nuevos sea para las nuevas tendencias deportivas para deportes que no tengan la posibilidad de tener un escenario que en eso sería muy importante porque para hacer escenarios nuevos yo creo que no es no es importante pero si también ayudar mucho a los 99 municipios que tenemos de categoría sexta donde carecen por ejemplo de un gimnasio aralí libre y de otros otros mantenimientos de algunos escenarios y que deberíamos de implementarle mucho e invertir mucho en estos municipios que tienen tantas tantas limitantes y así reducir los vacíos que hay entre municipios de categoría primera y segunda que desafortunadamente cada día son mucho más amplias las diferencias y por eso llamo a a todas estas dependencias del departamento a la idea a la secretaría a la secretaría de educación a la misma salud a lo que es gobierno que nos unamos mucho para que con Indeportes Antioquia podamos tener ese apoyo fundamental entonces yo pienso que una palabra de pronto que no se ha mentado mucho ahora que es la palabra veleta donde tratamos de de que Indeportes Antioquia pueda tener el apoyo de otras dependencias del departamento como es la secretaría de educación en cualquier momento le dije a la secretaría de educación que muchas veces los juegos intercolegiados son intercolegiados pero educación no participa y educación no invierte en los juegos intercolegiados no lo hablo con esta administración sino con las administraciones pasadas hay una placa polideportiva abandonada en el sector rural urbano al lado de un colegio o una escuela no tiene que ser Indeportes Antioquia el que intervenga estas canchas sino que para eso la secretaría de educación debe velar para que también haga ese trabajo y poder colaborar con estos escenarios que vemos muchas veces abandonados en el colegio respectivo que es un tema que toqué desafortunadamente la pasada sección con la secretaría de educación y toqué algunos temas que desafortunadamente pues no no tuvo como el tiempo en el momento de contestarme pero que son temas muy sensibles por eso yo creo que que hoy tenemos que velar para que ojalá Indeportes pueda ser los juegos institucionales como son los juegos escolares los juegos intercolegiados categoría A y B los juegos departamentales y hoy que es una de las panaceas importantes de este gobierno que son los juegos veredales donde en compañía del doctor César Gómez pudimos ir a Guatapé que posiblemente pues una idea una sugerencia también nuestra es hacer un plan piloto con este municipio que solamente tiene siete veredas y poder hacer una capacitación a todos estos líderes rurales porque pienso que si queremos tener muy buen trabajo en los deportes tenemos que capacitar los líderes rurales para que a través de este sector podamos cambiar la calidad de vida de tanto deportista que muchas veces no tiene oportunidades para figurar y es la forma de este gobierno a través de esta disciplina tratar de descentralizar a través de los veredales entonces yo pienso que sería muy importante que también lo toque en ese tema sobre la sensibilidad que hay que tener con el campesino el que está hoy tratando la tierra al que le debemos mucho en esta época más en esta pandemia y poder tener programas como un gerontólogo o una gerontóloga que pueda hacer un programa de mantenimiento con los campesinos si quiere hacer deporte tres veces a la semana entonces esto mejora la calidad de vida del campesino mejoramos la salud del campesino se mejora la productividad y yo pienso que sería muy muy importante porque desafortunadamente el campesino es utilizado por la clase política desafortunadamente por la mayoría pues de los políticos que simplemente llegan en época de campaña regalan 10 balones un juego de petos y ahí se consiguen los boticos para para este candidato si si nosotros somos de y miramos la parte campesina y somos sensibles en vez de ir a ofrecer un juego de petos unos balones organizar programas que eso si traería desarrollo a la parte rural y estos programas deberían de que Indeportes pues aprovechemos ahora estos juegos que desafortunadamente nos han podido efectuar por problemas de la pandemia y que ojalá este año con la ayuda del señor podamos hacer esos juegos institucionales y que Indeportes pueda cambiar el estilo de los juegos y el ciclo que existen en los juegos institucionales hace muchas hay más dos tres cuatro décadas que de pronto se hace lo mismo y que de pronto tenemos que renovar varias cositas entonces es eso es tratar de y lo he dicho siempre es cambiar el chip a los alcaldes de turno nosotros como diputados los congresistas y siempre lo he dicho dejar a un lado el cemento que es muy importante pero hoy en la situación que está viviendo el departamento de Antioquia es muy importante dignificar la profesión de los profesionales del deporte los entrenadores y algo que yo veo y señor gerente le pido también el favor de que sensibilicemos los institutos de deporte para que le demos importancia a los clubes deportivos los clubes deportivos en los diferentes subregiones del departamento de Antioquia son los que tienen el acceso directo a los deportistas y hoy los clubes están abandonados totalmente y no hay apoyo a estas personas que hoy con sacrificio tratan de sacar adelante un club por eso es muy importante independientemente de dar capacitación a estos clubes deportivos y a los mismos institutos de deporte es tratar de apoyarlos porque vemos que los institutos de deporte en donde hay porque hay muchas muchas partes donde los municipios simplemente el deporte lo maneja la Secretaría de Educación o la Secretaría de Cultura entonces capacitar y tratar de fortalecer estos municipios para que algún día tengan un instituto de deportes para que en estas hay unas subregiones que tienen muchas dificultades el caso a veces de Occidente Magdalena Medio Nordeste que muchas veces los clubes no tienen reconocimiento deportivo ni personalidad jurídica entonces la idea es dejar estos clubes organizados ojalá lo que más se pueda señor gerente legalizar los clubes que más se puedan estos municipios para que cuando termine este proceso estos cuatro años pues estos clubes con su personería de reconocimiento deportivo puedan tener la posibilidad de conseguir recursos a nivel nacional a nivel privado y a nivel de indeportes para que ellos directamente que no tenga que ser atrás de una administración municipal sino que ellos directamente puedan gestionar recursos y poder tener ingresos para estos clubes que tienen muy buena población de todas maneras muchas gracias por la oportunidad que me brinda señor presidente presidente a los demás miembros de la mesa directiva a lo que son los compañeros diputados y quisiera que hoy gobierno educación salud apoyáramos el deporte que el deporte hoy tiene muy pocos recursos yo creo que cada día cada día le quitamos más los recursos al deporte entonces si estas secretarías que tienen otro presupuesto y que podemos invertir porque si hablamos de que lo dije anteriormente también con el gobierno hoy en día es mejor llevar buenos profesionales del deporte buenos deportistas a los municipios apoyar a estos deportistas a través de buenos profesionales invertir mucho en esta clase de personas que hacen una labor titánica por el deporte y más fácil no es llevar motos o llevar carros o llevar agentes de policía sino formar el niño de 9, 10, 11 años para evitar que a los 18 años y 9 se conviertan en delincuentes si lo podemos mirar por la parte de la de la Secretaría de Gobierno muchas gracias por la oportunidad un gran abrazo y mucha fe en Dios tiene el uso de la palabra la aló tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Arango bueno buenas tardes a todos ya se está haciendo como tarde yo simplemente quiero hacer alguna observación frente al debate y es que gerente yo he visto que Indeportes ha estado al frente durante todo este periodo de gobierno y ha sido claro en lo que se refiere a su objetivo principal casi diría yo exclusivo de recuperar pues el primer lugar en los Juegos Nacionales desde la segunda respuesta al cuestionario yo evidencio que el plan de acción se vio interrumpido por la pandemia y es totalmente pues comprensible pero quedó o para mí queda un gran interrogante y es cuál ha sido ese plan B teniendo en cuenta que el Deportes Antioquia no se debe solo a los deportistas de alto rendimiento yo creo que el apoyo de deportistas en temas económicos científicos y tal vez sociales se nota muy completo abarca yo creo que todos los aspectos para el deportista su enfoque en formarse en competencia se destaca sin embargo es una más de las actividades exclusivas para talentos que se perfilan como nuevas promesas no hay evidencia o yo no veo evidencia de vinculación de deportistas de personas que dieron su vida al deporte para que aporten su conocimiento como formadores y puedan también recibir apoyo de la entidad y muchos de ellos terminan sin recursos o sin los recursos necesarios para tener una vejez digna yo creo que eso es un importante planteamiento en el que in deportes debe hacer un análisis juicioso de cómo involucramos a esos ex deportistas y yo sigo analizando el portafolio de servicios enfocado sobre toda la formación de talentos la institución del deporte de Antioquia informa yo vi un calendario muy nutrido en las justas de fomento y en la formación deportiva pero tengo un interrogante hay una agenda gerente direccionada por ejemplo de vacaciones recreativas de los municipios que no cuentan con su propia institución descentralizada del deporte y dirán ustedes qué pregunta tan extraña pero lo hubo antes entonces no sé por qué pueda ser una pregunta muy descabellada para la vigencia de 2021 veo que se tiene proyectada también la construcción de infraestructura deportiva para varios municipios de Antioquia en el marco pues de la firma de los acuerdos municipales y ese es un hecho pues que yo celebro pero a pesar de ello pues yo también pregunto y yo creo que es pertinente la pregunta por el mapeo sobre todo de la infraestructura deportiva que necesita consumo urgencia intervenciones para las reparaciones para los mejoramientos o para las adecuaciones ustedes tienen ya un mapeo de esa infraestructura deportiva que se tiene que empezar a trabajar en Antioquia de qué es lo que urge y qué es lo que es necesario eso creo que es una pregunta muy válida y con respecto a las ciclorrutas de Río Negro al Retiro y Occidente no sé doctor me cuentan que hubo suspensiones de esos contratos de las ciclorrutas sobre todo de Oriente y Santa Fe y Antioquia y no sé si Carepa está como en la misma situación y me dicen que es porque los costos de interventoría eran tan grandes y los proyectos no avanzan que haciendo ustedes un análisis juicioso decidieron suspender y aquí puedes recordar que Viva es el gestor Viva es el gestor de la ejecución de estos contratos de ciclorrutas y yo ya lo dije en un debate pasado y es que Viva se tiene que amarrar los calzones ponese las pilas con ese tema si los contratistas no están cumpliendo tienen que empezar a iniciar los procesos sancionatorios respectivos pero nosotros no podemos parar las ciclorrutas esto está desde el 2017 hombre yo creo que ya es hora de que ustedes también como en deportes ya tomen decisiones conjuntas hagan un calendario serio se sienten en un cronograma de actividades entre gestor entre ustedes los del convenio los contratistas y empiecen a trabajar el tema yo sé que ustedes lo han hecho y han hecho esos ejercicios pero es que pasa, pasa, pasa pasa el tiempo y esto no se ve sinceramente no se le ve no se le ve terminación no se le ve fin relativo al central par pues los números que se informan y lo que usted nos cuenta en el debate pues se nota que hay un avance notorio en la ejecución de las obras y hay como cierta concordancia entre el porcentaje del presupuesto que se ha ejecutado tal vez yo podría consultar sobre la utilidad que tendrá ese escenario una vez finalizado qué piensan hacer con él cómo lo piensan trabajar cómo empiezan a hacer todo ese trabajo con la ciudadanía creo que es muy importante pues como adentrarnos en ese tema que ustedes ya empiezan a mostrar como ese plan de acción a trabajar también en ese en ese propósito de que sí tenga una utilidad seguro que nos va a ir muy bien pero cómo lo proyectan qué piensan hacer y sobre todo pues en este escenario tan duro de la pandemia y lo último es que me escriben doctor en redes y por aquí en mi en mi celular y me preguntan que qué pasó con el parque Chapecojozán de la Unión que todavía no hay acta de entrega la obra está inconclusa y que no saben cuándo se entrega y finalmente pues yo tengo que decirlo yo sé que el deporte tiene una función básica y y de ahí pues digamos que entre comillas uno podría pensar no se puede salir pero yo también insisto como algunos compañeros lo han hecho es que pesar tantas ilusiones de concejales de alcaldes de ciudadanos que van a las urnas votan por el deporte o para el deporte y finalmente un alcalde y unos concejales y una ciudadanía espera que el deporte se vea con presencia con dotación con intervención en esas infraestructuras en esas placas polideportivas pero eso es abandonado y ellos echan pinturita buscan la gente se reúnen para organizar todo pero en realidad cuando uno pregunta en deporte es que no es que en deporte está concentrado en juegos nacionales ellos no nos dan nada esa es la respuesta si aquí no se puede tapar el sol con un dedo entonces ellos son haciendo esfuerzos ¿dónde apretamos el proyecto con el deporte? ¿por qué? ah no es que en deporte no entonces yo sí digo que muy importante en los juegos nacionales nos debemos concentrar pero en deporte se tiene que abrir una puerta no solamente desde el punto de vista técnico jurídico sino dentro del plan de desarrollo dentro de lo que va a hacer y de lo que está haciendo para abrirle la puerta al deporte a Antioquia porque necesitamos en deporte lo necesitamos necesariamente todo no puede ser desde el gobierno nacional y ahí es donde ustedes tienen que hacer presencia y parte de este debate no sé mis compañeros lo citaron y creo que fueron claros en el asunto querían saber y todo lo que ahorita usted nos cuenta y el cuestionario está muy completo pero mi preocupación sobre este debate es esa ¿qué pasa con los municipios de Antioquia? ¿qué pasa con el deporte deportivas de los municipios? ¿qué pasa con las dotaciones para niños para las escuelas para todo lo que pregunta el doctor Jorge Invert que creo que este tema él es conocedor de este tema y tiene toda la razón por lo demás pues yo espero que me resuelva la duda entonces si hubo suspensiones de esos contratos ¿qué va a pasar con eso? ¿cuándo tenemos listos o proyectado la entrega de esa ciclorruta sobre todo las de Oriente y las de Santa Fe de Antioquia que me cuente lo del parque Chapecojozán Chapecojozán en la Unión ¿qué pasa si hay acta de entrega o cuándo la piensan entregar? y yo le agradezco mucho porque se nota un trabajo juicioso responsable de Indeportes frente al tema de los Juegos Nacionales yo sé que nos va a ir muy bien sé que se van a lograr las metas gracias por su presentación y no se olvide de los municipios del departamento de Antioquia muchas gracias tiene el uso de la palabra Rodrigo Mendoza se fue el sonido pregunta tiene el uso de la palabra si está conectado el compañero diputado Rodrigo Mendoza bueno siga con el uso de la palabra compañero diputado Mauricio Cali muchas gracias presidente manifestarle mi saludo especial a usted y a la mesa directiva a los honorables diputados de la asamblea de Antioquia a mis compañeros también saludar de manera muy especial a quienes nos están viendo también a través del canal de YouTube y al invitado que hoy está acompañándonos darle la bienvenida al doctor Héctor Fabián agradecerle por su presencia en este recinto y siempre será bienvenido bueno básicamente en el tema deportivo yo quiero que reflexionemos yo sé que todos lo hemos hecho ya pero todos los sectores han sido gravemente afectados y golpeados por la pandemia y el sector deportivo no ha sido la excepción yo sé que este es un tema muy sensible y muy importante para el departamento de Antioquia y sé que mis compañeros ya tienen un gran bagaje al respecto pero también es importante manifestarle al doctor Héctor Fabián todo el componente social también también cómo impacta las comunidades adicional a nuestros deportistas la importancia de indeportes en el departamento por ejemplo la actividad física disminuyó en un 50% según un estudio muy interesante que hizo la universidad javeriana eso quiere decir que hay cifras esa cifra disminuyó pero también hay cifras que incrementaron y que son muy importantes tenerlas en cuenta porque son cifras muy preocupantes que nos generan preocupación y una de ellas es que el 35% de la población sufre de depresión en este momento el 29% de la población sufre de ansiedad y el 21% sufre de soledad o se sienten solos en este momento y por eso el deporte y compartir en todos estos escenarios deportivos es tan importante y tan fundamental para la comunidad en general Antioquia se ha destacado en tener deportistas de alto rendimiento y como lo han dicho los compañeros que han tenido la palabra anteriormente ha sido un referente en tema del deporte pero pues la pandemia no solamente ha afectado a nuestros deportistas en su parte física sino también en su parte de salud mental pero también en su parte económica entonces pienso que es importante reflexionar al respecto y que hay dos aspectos muy importantes que la población en general está necesitando en este momento y el más importante para mí es el aspecto espiritual ya que en esta época de escasez enfermedad de tanto encierro de tanto estrés de la incertidumbre de la pérdida de un ser querido que también quiero aprovechar el momento y el espacio para enviarle un mensaje de solidaridad de fortaleza y defendios a todos los antioqueños que han perdido un ser querido que desde la asamblea departamentales manifestamos nuestra 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 solidaridad la labor espiritual es fundamental porque ha brindado a las personas atención psicosocial y bienestar emocional por eso me parece importante también tocar ese tema hoy porque al igual que el sector que todo lo que tiene que ver con lo deportivo es clave para la salud mental de los antioqueños y entendemos pues los que inclusive maneja mucho mejor con mucha más experiencia a nivel departamental saben que el deporte se convierte en un mitigador esencial de riesgos sociales como son la delincuencia la drogadicción la violencia la violencia intrafamiliar y la violencia social entonces si quiero reconocer yo quiero reconocer esta valiosa entidad como lo es indeporte y desde el partido mira exaltamos la labor que ha desarrollado indeportes en antioquia en la promoción de la actividad física como una estrategia que nos permite cuidar la salud mental y mejorar la condición de vida de los antioqueños y ahorita el el gerente nos hablaba de todas esas estrategias que se tienen planeado o que quieren implementar en el departamento que nos parece muy importante no solamente también que se tenga en cuenta el sector deportivo los deportistas que obviamente es lo esencial y es la base de la discusión hoy sino también que se tenga en cuenta a la comunidad en general y bueno solo resta desearle al doctor Héctor Fabián el mejor de los éxitos y espero de todo corazón que a pesar de la situación con ese liderazgo que él está mostrando se puede avanzar significativamente en los indicadores del plan de desarrollo presidente Jaimecano muchas gracias por el uso de la palabra un saludo especial a todos mis compañeros diputados tiene el uso de la palabra compañero diputado Rogelio Zapata gracias presidente saludo muy especial a mis compañeras y compañeros diputados una bienvenida a nuestro amigo ex diputado y hoy gerente de Indeportes al doctor Héctor Fabián me alegra muchísimo doctor Héctor Fabián que hoy esté en esa posición precisamente porque usted sabe el deber ser de nosotros los diputados y en su momento también le tocó librar batallas para buscar que desde los gobiernos departamentales se pudieran mejorar algunos aspectos que los diputados pues nos volvemos voceros de las comunidades en esos temas hoy pues me alegra que estemos gracias al doctor Alexander a Jonathan Andrés por la citación que tengamos precisamente información directa de la situación del deporte de la de la gerencia del deporte en Antioquia y quiero seguir insistiendo porque digo seguir insistiendo porque siempre que hemos tenido la presencia de el gerente de Indeporte en la asamblea departamental he llamado la atención sobre la necesidad de seguir invirtiendo más recursos en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los municipios para desarrollar acciones locales del deporte y la recreación la verdad que a mí me alegra mucho cuando escucho hablar de megaproyectos en el departamento lo que tiene que ver con el deporte y la recreación y desde mi curule he apoyado estas ordenanzas y estos proyectos pero igualmente siempre he llamado la atención sobre la necesidad de invertir más en algunas acciones recreativas deportivas en los municipios no siempre orientado a tener deportistas de alto rendimiento sino más orientados al deporte a la recreación a la lúdica y en ese sentido doctor Héctor Fabián me gustaría muchísimo y te solicito a usted que se oriente mucho de su esfuerzo para se fue el micrófono o soy yo estamos sin sonido doctor así es así es mientras recupera el sonido del doctor Rogelio Zapata le damos el uso de la palabra al compañero diputado Juan Carlos Palacio señor presidente por el uso de la palabra me escuchan si Juan adelante gracias si no con el saludo para usted señor presidente la vicepresidenta la doctora verónica nuestra compañera mario eugenia el vicepresidente segundo y los honorables diputados igualmente para el gerente de indeportes decirle que en este tema del deporte tristemente veo yo que en este periodo pues nos estamos atrasando demasiado en temas de infraestructura o sea vienen presentando diferentes proyectos y y es bonito eso como se dice como se escucha pero yo creo que la infraestructura en estos municipios de la Antioquia profunda es muy muy necesaria vemos que se venían con ocho proyectos en los acuerdos municipales del 2020 que igualmente pasó en blanco en el 2020 no se logró ejecutar ningún mejoramiento triste que no se tenga una infraestructura nueva en unos municipios que con los cuales tenemos unas deudas históricas en temas de infraestructura pero adicional a eso se presentan de 125 municipios se presentaron temas de infraestructura deportiva yo creo que en la mayoría de los municipios pero solo se les priorizó a ocho municipios pero de esos ocho municipios pasaron el 2020 en blanco ya en este 2021 y se dice y de pronto el gerente lo dice con mucho apasionamiento son 21 proyectos que vamos a trabajar sumado los 13 proyectos de este 2021 pero creo que el deporte sigue en deuda la infraestructura deportiva en el departamento sigue en deuda no se ven los trabajos los mejoramientos que se dice por ahí me decía un alcalde le aprobaron y con bombos y platillos como 60 millones de pesos para un mejoramiento o sea eso sinceramente es nada para las necesidades que se tienen en materia de infraestructura en el departamento me parece triste todo este tema fundamental si que se esté trabajando en todo el tema de de fortalecimiento hasta psicológico veía yo ahí con todos los deportistas con todos los entrenadores pensar en nuevamente ser campeones en todos estos temas deportivos a nivel nacional pero yo creo que nos falta demasiado el centro de alto rendimiento un apartado fundamental fundamental y lo decía el gerente todo este personal de deportistas de esta subregión hermosa que la quiero que me encanta visitar el Urabá antioqueño yo creo que se va a ver favorecido con este centro de alto rendimiento no solo para esa subregión sino para antioquia pero creo que muchos deportistas en todos los otros municipios requieren de unos establecimientos dignos de una infraestructura digna y es triste uno recorrer el departamento y ver todavía jóvenes muchachos niños jugando en unos potreros jugando en unos pantaneros en esos municipios de la antioquia profunda donde creen que no tienen derecho a una infraestructura digna entonces yo creo que este periodo vamos a continuar en deuda creo que es de los periodos donde menos inversión se le está haciendo a los escenarios deportivos no solo nuevos porque sé que no se van a ver no va a ver y ya nuestro anterior gerente el doctor Sergio nos lo decía no hay plata y con preocupación veo que es una realidad el deporte creo que es ese antídoto para que los niños para que los jóvenes se alejen de las drogas de la delincuencia pero al no tener escenarios deportivos dignos yo creo que la delincuencia se sigue aprovechando de eso y nos va a seguir robando a nuestros jóvenes yo creo que hay que replantear todo ese tema decirle al señor gobernador necesitamos plata para el deporte en Antioquia nuestros alcaldes quieren confinanciar quieren poner ese granito de arena para tener unos escenarios deportivos dignos pero necesitan del papa gobierno departamental yo creo que un alcalde de un municipio de esta categoría no tiene como financiar un 100% de unos escenarios deportivos y ahí es donde entra Indeportes pero Indeportes veo que se enfocó más en temas muy muy superficiales y no en atacar de frente esa falta de escenarios deportivos entonces decirle al señor gerente que le pido el favor que revise bien las arcas que mire para en el presupuesto como podemos los diputados apoyar para que en este presupuesto ya para el 2022 podamos fortalecer el presupuesto de Indeportes y que realmente se puedan ejecutar muchos más escenarios deportivos que es una deuda que tenemos con toda la población antioqueña muchas gracias señor presidente el diputado Rogelio Zapata se encuentra conectado tiene luz tiene luz la palabra Rogelio Zapata presidente se escucha Rogelio adelante ah bueno no es que no sé en qué momento se me cortó la comunicación pero resumo mi intervención agradeciéndole al diputado Alexander Osorio a Jonathan a Andrés por la invitación por la citación que hicieron hoy al gerente de Indeportes también saludar y agradecer a Héctor Fabián quien ya ha estado como diputado y conoce el deber ser de nosotros y hoy desde la gerencia de Indeportes creo que va a ser una buena labor y estuve llamando la atención en el sentido doctor Héctor Fabián de que se busque tener mayor inversión en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a juegos recreativos en los departamentos en los municipios perdón y obviamente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y mejora de los escenarios deportivos en el en el departamento de Antioquia igualmente pedirle al doctor Héctor Fabián nos comente cómo ha avanzado la aplicación de la ordenanza de la política pública de la bicicleta en el departamento y mirar hasta dónde se avanzó con el tema de entregar algunas bicicletas a alcaldes a municipios para el uso de los estudiantes y de trabajadores en sitios donde se pueden desplazar por este medio básicamente en esos términos me referí no sé en qué momento se me cortó pues la la comunicación pero quería hacer énfasis en esos temas gracias pues nuevamente presidente Héctor Fabián bienvenido muchas gracias por estar ahí con nosotros y obviamente desearle los mayores éxitos en esa nueva tarea que hoy la vida le ha puesto gracias presidente me ha solicitado el uso de la palabra del compañero diputado Roque Eugenio Arizmendi para una pregunta tiene el uso de la palabra diputado Roque Eugenio gracias señor presidente iba a intervenir precisamente sobre lo que pregunta el doctor Rogelio Zapata sobre la ordenanza de la política pública de la bicicleta y sobre todo porque ahí hay un hay una señor gerente hay un un comité de la de la de la política pública donde tiene que ver en en su composición en el artículo sexto señor gerente habla de que están incluidos en ese comité el ordenador del departamento en segundo lugar el director de la mesa metropolitana de la bicicleta o su delegado el tercero es el gerente del instituto departamental de deportes de antioquia indeportes antioquia era para para hacer esa pregunta y sobre todo en el artículo séptimo se habla sobre cuáles son las acciones del del comité es el órgano consultivo recomendar acciones para el uso de la bicicleta en el departamento adoptar y promover las medidas conducentes a materializar la política planes programas proyectos y estrategias en materia del uso de la bicicleta el cuarto es promover la armonización de las actividades relacionadas con la bicicleta entre los entes territoriales asesorada a los municipios y a las instituciones educativas públicas para el ejercicio de las competencias asignadas por la política cuando a ello dé lugar en el sexto realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de las instituciones educativas públicas a cargo de estos relacionados con la finalidad de la política promover y fomentar la participación de las entidades privadas que se relacionan con el uso de la bicicleta y octavo las demás que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento de sus objetivos de la política gracias señor presidente gracias señor gerente por atender esta inquietud si es posible darle respuesta en el día de hoy en el uso de la palabra el compañero diputado andrés guerra escuchan bien perfecto andrés muchas gracias alex presidente un abrazo grande a usted un saludo muy especial a antes me regalan una interpelación si señor gracias diputado perdón presidente con la venia suyo una interpelación al diputado andrés guerra es que se la había pedido por el interno hace rato y era mecánico un solo minuto dos temas en dos minutos me suma a las voces de petición de los diputados de bello gerente en materia de la uva usted acaba de llegar la unidad de vida de antioquia usted acaba de llegar pero desde la estructuración del plan de desarrollo en conversación con el señor gobernador los cinco diputados de bello en bloque y obviamente conversado con el exgerente el doctor sergio roldán tenemos sobre la mesa la latencia y la posibilidad de que la uva del área metropolitana quede en el municipio de bello esto para orientarlo y segundo y último en un minuto centro de alto rendimiento de apartado tiene que quedar tiene que quedar en alguna parte gerente obviamente tiene que tener una ubicación geográfica y es claro que es el municipio de apartado con apoyo del ministerio del deporte de hecho ayer martes había una visita de parte del ministerio para firmar unos temas en apartado para dejar concreto el gran apoyo que tiene el ministerio el gran apoyo que tiene deportes antioquia y el gran apoyo del municipio de apartado en algún lugar tiene que quedar la dirección física del centro de alto rendimiento y por eso se habla de apartado pero también mi invitación es para que en la estructuración global del proyecto cuando estudiamos el plan de desarrollo mencionábamos doctor Daflis Romaña doctor Camilo Calles centro de alto rendimiento para Urabá repito en alguna parte tiene que quedar que quedar y seguramente el edificio central será apartado y estamos felices por ello pero como proyecto de región doctor Héctor no desconocer que desde el estado se ha construido un coliseo de boxeo el Yuvergen Martínez en Chigorodó que puede ser aprovechable para los deportes de combate que está el coliseo de boxeo en arboletes del gran profe Escuelita que es un insigne del sector de Urabá en materia de boxeo deportes de mar y playa en turbo necoclí y arboletes béisbol y softball en San Juan de Urabá y en otros sectores fútbol como lo dice el diputado en turbo en el estadio John Jairo Trelles en fin y ahora está la cotación diputado Guerra Dios le pague por el momento es que el proyecto sea muy subregional obvio con un eje central en un apartado pero para aprovechar las potencialidades de escenarios que ya existen y de municipios que tienen un específico desarrollo deportivo gracias diputado Andrés Guerra con un abrazo muy fuerte con todo el gusto presidente nuevamente saludarlo a usted gracias por estar coordinando pues estas sesiones de la asamblea de manera presencial a nuestra vicepresidenta la doctora Verónica y al vicepresidente el doctor Luis Peláez saludar a mis compañeras nuevamente a Verónica y a nuestra diputada un saludo muy especial a mis compañeros y a las personas que nos están escuchando a esta hora 1 y 36 minutos de la tarde por redes o por el canal de la asamblea un saludo muy especial al gerente de Indeportes al doctor Héctor Fabián y también extenderle el saludo al exgerente al doctor Sergio Roldán tengo 4 puntos voy a tratar de ser muy específico y muy corto creo que mis compañeros han sido muy claros las intervenciones han sido muy buenas y cada uno ha tratado de tocar temas diferentes que ha hecho muy entretenido dicho debate además porque esto es un doctorado como siempre lo he dicho una maestría pero una maestría real no no es la Universidad de San Marino sino que una maestría real de conocimiento y aprendizaje y hoy lo hemos hecho durante toda esta mañana sobre el tema y el tópico del deporte primer tema indeporte si el doctor Héctor Fabián no sabe tiene una deuda con la confianza una deuda con la confianza con los sectores deportivos de las subregiones no es culpa de él ni es culpa del doctor Sergio Roldán es culpa de una administración anterior con mucho respeto lo digo que convirtió el deporte en una cenicienta y que el valor de haber logrado cuatro Juegos Nacionales consecutivos se van por la borda cuando se pierden los Juegos Nacionales y no es perder los Juegos Nacionales ahorita Alex lo decía con mucha claridad y lo felicito por la intervención y por la presentación inmediatamente se sabe que conoce el deporte antioqueño y que vive muy sobre todo interesado que al deporte antioqueño le vaya bien y Alex decía tenemos que tener una obsesión controlada sobre el tema de ganar los Juegos Nacionales a finales del 2023 y también se afirmaba que esos Juegos Nacionales se habían perdido por muchas razones muchas variables no controladas decía Alex pero entre esas variables no controladas y hay que decirlo con toda franqueza es el escenario en lo que convirtieron en deportes sobre todo con un tema de corrupción y lamentablemente ese escenario llevó a que no se planificara como se tenía que planificar los Juegos Nacionales que se perdieron creo que el doctor Héctor Fabián ahí ya Sergio Roldán lo estaba haciendo vienen saneando el escenario que ellos lo saben lo que pasa es que son muy prudentes y eso se valora son muy prudentes pero ellos saben en el camerino que encontraron y cómo encontraron el camerino un camerino sin motivación para salir a la cancha unos deportistas derrotados desde el principio cuando les modificaron la manera de los premios de las medallarías cuando una vez les confirmaron cuánto iban a pagar por medalla de oro de plata de bronce y luego hasta les modificaron ese comportamiento porque lo dijeron los deportistas en el debate que realizamos a finales de febrero del año pasado es de aplaudir la postura actual de Indeportes en ese tema de la relación de confianza en ese tema de la relación con los entrenadores con los deportistas y la seguridad que empieza paulatinamente a darse paulatinamente a darse para que tengan una tranquilidad económica y financiera que fue uno de los temas también que tratamos el año pasado es increíble que para el mes de febrero cuando ya todos nosotros estábamos en la asamblea departamental llevábamos dos meses los 26 diputados todavía no existiera contrato con los entrenadores que fueron y se presentaron allá en la asamblea para contarnos dicha realidad Alex ahora fue muy claro hay un contrato hasta el mes de diciembre y eso empieza a generar tranquilidad paulatinamente y eso es de aplaudir y hay que seguir recuperando la confianza y termino este primer punto diciendo lo que considero como deportista que he sido el tema de los Juegos Nacionales no se puede convertir en una obsesión pero debe ser hablando de la planificación deportiva debe ser el resultado final de toda la buena planificación de estos dos años de este indeportes el indeportes de Aníbal Gaviria Correa de Luis Fernando Suárez de esta administración con todos los antioqueños porque lamentablemente la sociedad doctor Héctor Fabián lo califica uno no por el proceso ni por el camino lo califica uno por el resultado o la victoria así es de sencillo y esta administración será calificada al final y más en el momento que se van a hacer los Juegos Nacionales lamentablemente va a ser así si ganamos o no ganamos los Juegos Nacionales para la crítica o para el aplauso así es de sencillo y lo que nos corresponde en estos dos años y medio que le quedan a la planificación del deporte en Antioquia liderada por ustedes es que lógicamente tengamos muchos ítems del deporte por cumplir las bases deportivas la infraestructura los escenarios la relación con Fedelian y las ligas la terminación de horas porque estoy completamente de acuerdo con usted Indeportes no está para hacer obras Indeportes está para concentrarse en motivar el escenario del deporte para los antioqueños bien sea como recreativo o bien sea como un deporte de alto rendimiento ese es un ciclo pero es fundamental que podamos tener el objetivo de planificar que los Juegos Nacionales si se pueden ganar en el 2023 primer punto segundo punto la infraestructura doctor Héctor como le he dicho a mis compañeros y vuelvo y se lo digo a usted por primera vez se lo dije al gobernador tanto al doctor Aníbal como al doctor Luis Fernando yo tengo dos posibilidades o dejar en la oficina los programas que presenten dos campañas a la gobernación o traerla acá donde es el escenario y plantearlos como posibles soluciones para ayudar porque en el momento que estamos en el escenario de salud pública en el momento que estamos de la convergencia de tantas cosas tan extrañas tenemos que ponernos el over all para tratar de colaborar y mi manera de colaborar a esta administración es tratar de dar ideas que se pueden tomar o no se pueden tomar pero queda la tranquilidad de expresarnos creo que en el tema de infraestructura Camilo Callejas lo dijo y un saludo para él muy especial en su momento no debe ser un momento fácil Juan Camilo pero ojalá todo salga bien y lo decía en su intervención tenemos que buscar que esos escenarios deportivos no solo el de la cabecera municipal sino el de la vereda el corregimiento puedan tener un nivel por lo menos de calidad de una mínima calidad y que se vayan mejorando paulatinamente ese sería un gran programa de su gestión en Indeportes doctor Héctor Fabián y tenemos muy clara la realidad pues del momento financiero y económico del departamento pero si usted inicia esa palabra me gusta mucho paulatinamente a avanzar yo el programa lo denominaba la SUDI unidades deportivas integrales y las proponía porque tengo que contar una anécdota un día en el Atlético Nacional tenían un equipo satélite estamos hablando de la década de los 90 el equipo profesional lógicamente se dedicaba a la liga y a la copa libertadores y había un equipo satélite promedio 20 años allí estaba Andrés que nos llevaban a jugar a donde invitaran al cuadro antioqueño y llegó una invitación de Puerto Nare para que Nacional fuera a las fiestas de Puerto Nare pues nos llamaron al equipo satélite que teníamos que estar en Puerto Nare en las fiestas y que el partido era prácticamente a las 3 de la tarde en Puerto Nare ese sábado y nosotros salimos en bus desde acá de la sede que era en el parque Pinocho ahí detrás del San Ignacio y el y del colegio Jesús María ahí era la sede Atlético Nacional salimos prácticamente a las 3 de la tarde del viernes 24 horas antes del partido tratando de ir por la vía Medellín-Bogotá para poder ir a Puerto Nare esa vía estuvo cerrada esa noche y entonces tomamos la vía por Marinilla San Rafael San Carlos destapada para llegar a Puerto Nare por la vía interna que nos decían que era muy difícil por el orden público y allá llegamos casi a las 5 de la mañana don Pedro Pablo Álvarez que hace 2 años murió era nuestro técnico y nos dejó dormir hasta las 11 de la mañana y nos pidió desayuno a todos y la charla técnica fue a las 2 de la tarde y entramos al estadio a lo que se denominaba estadio entre comillas y lo primero que uno encuentra es un estadio que no tenía batería de baños un estadio que no tiene cerramiento entonces cualquier balón que saliera de la cancha había que buscarlo 10 o 15 minutos para reiniciar el partido y un estadio que se tenía que jugar el partido máximo a las 4 4 y media porque no había iluminación eso a mí me marcó y hoy pienso doctor Héctor Fabián que podemos hacer un trabajo muy bonito con eso que se denomina la SUI unidades deportivas integrales y es un programa de cerramiento de las unidades deportivas muchas unidades deportivas en Antioquia a partir de las 5 o 6 de la tarde se convierten en el centro de la venta del microtráfico eso es indudable si con el cerramiento logramos que la gente no esté ahí internamente con la batería de baños para hombres y mujeres que es lo mínimo que puede pedir un deportista es lo mínimo que puede pedir un deportista que viene de una vereda en su caballo o en su moto jugar su partido de voleibol de basquetbol de fútbol y por lo menos encontrar un lugar sobre todo las mujeres para ir al baño o para ducharse y regresar y algo fundamental que puede ser un trabajo en conjunto con EPM y es la iluminación un programa de iluminación de unidades deportivas que hoy lo necesitan con esos tres ítems se mejora el escenario de las unidades deportivas en Antioquia cerramiento batería de baños e iluminación y podemos empezar a soñar que el deporte en muchos municipios se pueda realizar en la noche porque con una iluminación usted modifica que el torneo puede ir hasta las seis de la tarde y se avanza para que la unidad deportiva pueda tener vida no para el microtráfico para la venta de él sino para el deporte hasta las diez once de la noche eso modifica la vida y el escenario en los municipios en el tema de infraestructura y ahorita Juan Camilo lo decía hombre lo que es simplemente la plancha de la escuela o del colegio en la vereda termina siendo esa plancha donde se hace la primera comunión donde se le celebra el día de la madre el día del padre donde se celebra la navidad donde se recibe el primero de enero y qué bueno adelantar un programa también en esas planchas vereda o corregimiento de cerramiento con apoyo de la alcaldía que tanto gobernación como alcaldía aporten para cerramiento iluminación y batería también de baño eso sería vital yo también lo invito en este tema de infraestructura doctor Héctor Fabián a que piense hacer tres o cuatro proyectos de ese estilo y plantearle al sector privado que administre unidades deportivas en el departamento eso sería fundamental Andrés está loco no si la unidad deportiva de Amagá está en buen estado con sus herramientas su iluminación con unas buenas canchas con batería de baños hombre porque no la empresa éxito administra dicha unidad deportiva para que se mantenga en un buen muy buen nivel y ella sea la que administre y gerencie esa unidad deportiva si el sector privado nos quiere apoyar tanto en región y tanto insiste que ese triángulo es exitoso ¿por qué no llevarla allá? y que sea en este caso simplemente un ejemplo el éxito el que entre comillas administre esa unidad deportiva y haga los eventos con el perfil y el nivel para que esos eventos conlleven más gente a esas unidades deportivas nosotros continuar con las unidades deportivas para que la administra y la sostenga una administración municipal que no tiene los recursos y una gobernación del departamento que Indeportes como lo decían ahora cumple una función pero llega hasta un punto eso sería un tema para analizar y pensar y que por ahora sean unidades deportivas que en realidad puedan cumplir esa función con el sector privado otra vez volvemos a hablar de la palabra paulatinamente le voy a poner una fotico en la presentación que es de una piscina doctor Héctor Fabián esta piscina es la de la la de Palermo en suroeste es una piscina olímpica prácticamente pero esto es lo que pasa con muchos escenarios que termina administrando lo público y no es por la condición de que alguien sea mal alcalde o sea buen alcalde no es por la incapacidad económica y financiera que tienen para sostener piscinas de este estilo esta es la de Palermo ¿ya la están viendo o no? aló compañeros ¿me escuchan? si se ve muy bien todo el mundo se ve bien bueno miren ahí hay cuatro pantallazos doctor Héctor Fabián una piscina que tiene las medidas de una piscina olímpica pero que está cerrada sin deporte se pone en la tarea de buscar con la administración municipal como activamos la red de piscinas de Antioquia para que la liga de natación de Antioquia empiece a asumir paulatinamente estas piscinas y se conviertan en verdad en lo que tienen que ser en las formadoras o en las escuelas de natación o el niño que quiere aprender a nadar con la familia en un proyecto social todo esto se modificaría en el 2013 este es el momento actual de la piscina de Palermo pero así en el 2014 le pedí un informe en deportes de cuántas piscinas tenían ellos en sus cálculos que podrían estar abandonadas y aterrense compañeros y doctor Héctor Fabián para ese momento no tenían la información pero me dijeron denos tres meses y le damos la información y la información me llegó todavía la conservo cuatrocientas tres piscinas en ese estado que hacen parte del sector público del departamento abandonadas y muchas de ellas terminan siendo en un municipio terminan siendo entregadas a alguien para que las utilice el fin de semana para que la gente vaya tome cerveza y haga todo menos la de la formación deportiva yo creo que ahí podemos dar un avance un paso adelante en ese en ese tema y en ese escenario tercer punto hombre el tema del central park y de las ciclorrutas ya tenemos muy claro por los números que nos da el gerente de lo del central park siguen aumentándose los valores y los costos pero a este punto y a este momento ya lo han dicho todos mis compañeros hay que terminar el central park se valora y se aplaude que esta administración haya abierto el escenario para otras ideas y que no sea solamente un centro de esparcimiento para deportes a motor sino que sea un centro para eventos deportivos y culturales de Medellín área metropolitana y todo el departamento eso está muy bien y esta administración le corresponde terminar a costos altos sí pero hay que terminar en el tema de ciclorrutas doctor Héctor Fabián hombre uno si se queda le voy a mostrar este pantallacito no más porque ya mis compañeros han hablado de todo el tema de ciclorrutas yo creo que usted cuando va también le da una inmensa yo creo que molestia incapacidad de no poder hacer más pero la ciclorruta de Guarne aeropuerto molesta y si nos molesta nosotros como ciudadanos como no molestará la gente que vive allí o que pasa por ahí constantemente yo decía en estos días que lo único que hoy sirve de la ciclorruta es el monumento al ciclista hermoso que pusieron ahí pero creo que es lo único que funciona y usted nos da unos números bien preocupantes bien preocupantes aquí les pongo el patallazo de lo que nos presenta el doctor Héctor Fabián que también quiero aclarar que no es un tema de esta administración sino que es un tema de un gobierno anterior que podría decirse gobierno anterior igual problemas actuales gobierno anterior igual problemas actuales y miren aquí lo que es el valor 34 mil 458 mil millones de pesos y más arribita si ustedes leen dice esta es una ciclorruta que iba a ser de 23.7 kilómetros pero se empezó la doble calzada y va a terminar en 15.7 kilómetros o sea se redujeron más o menos 8 kilómetros exactos no sé si ustedes recuerdan que yo en una sesión pasada hace unos 20 días dije 15 días hace 20 días no estábamos en sesiones hace 15 días que qué iba a pasar cuando empezara la doble calzada desde la glorieta del aeropuerto hacia Guarnia que por dónde iban a tirar esa doble calzada si prácticamente por ahí se está haciendo la ciclorruta actual pues aquí me dan una pequeña respuesta cuando dicen que de 23.7 kilómetros pasan a 15 kilómetros porque hay una doble calzada del municipio de Río Negro que va desde Puerto Boulevard Puerto Boulevard a Jumbo 34 mil millones 15 kilómetros eso nos da si ustedes sacan una calculadora que cada kilómetro cada kilómetro de las ciclorrutas anunciadas en este caso Guarnia Aeropuerto Río Negro nos sale a 2.153 millones de pesos cada kilómetro de la ciclorruta de Guarnia Río Negro 2.153 millones de pesos ahorita llamé a una persona a un ingeniero y le dije cuánto vale la construcción de una vía o de un kilómetro de vía de un carril o sea de dos carriles y me decía más o menos está en 2.000 millones de pesos más o menos está en 2.000 millones de pesos o sea que la ciclorruta de Guarnia a Río Negro de 15.7 kilómetros nos está saliendo cada kilómetro por lo que estarían haciendo allí la doble calzada increíble algo está pasando algo pasó algo pasó y no le estoy diciendo a este gerente doctor Héctor téngalo claro y lo quiero aclarar que sea un tema que ustedes iniciaron no es un tema que ustedes están tratando de corregir para terminarlo y que ustedes han sido muy decentes en el camerino pero creo creo desde el sentido común que debe ser un gran dolor de cabeza para ustedes y más cuando nos dicen que cada kilómetro hoy está saliendo a 2.153 millones de pesos de dicha ciclorruta una cosita que tocó ahorita mi compañera Verónica y es el tema de las interventorías también conocí esa información es más me dijeron el año pasado al final del año pasado que prácticamente no había recursos para continuar con dichas interventorías por los costos y que estuvo estuvo parada la obra por la no presencia de interventoría a finales del año pasado y es un tema que a uno en verdad le queda la profunda duda de lo que puede pasar cuando ustedes en este pantallazo pueden mirar que dice plazo inicial 16 meses y cuando aquí afirma fecha de terminación actual hasta el 15 de abril de 2021 o sea que mañana termina el contrato mañana termina el contrato si no estoy mal hoy estamos a 13 o a 14 a 14 de abril o sea mañana estamos terminando el contrato de esta obra que como va es el mayor dolor de cabeza de las ciclorrutas del departamento y para terminar este temita el pantallazo nos dice ejecución física 58% pero lo grave es ejecución financiera 81% 81% cuando apenas estamos llegando a la mitad de la obra y ya el contratista se le ha entregado el 81% del escenario lo que yo tengo claro en el tema de infraestructura en lo público es que siempre y por lo general va por debajo la ejecución financiera y va por encima va por encima la ejecución física y aquí casi tiene 30 puntos de diferencia la entrega del recurso financiero sobre la ejecución física ojo a eso ojo a eso doctor Héctor Fabián y por último un puntico muy corto lo tocó ahorita Alex y lo tocaron los compañeros mi compañero del Urabá el tema de el deporte en la región y creo que hay que insistir en el doctor Héctor si nosotros vamos a los resultados usted lo sabe muy bien mejor que nosotros que el Urabá le entrega el 40% de las medallas Antioquia imagínense el 40% de las medallas que tiene el territorio antioqueño en nacionales en mundiales en juegos olímpicos vienen de esos 11 municipios del Urabá ahorita Alexis hablaba del fenotipo y el genotipo del deportista vallecaucano y he insistido que aquí hay dos fenotipos y genotipos fundamentales para el deporte y que van siempre por delante que es el vallecaucano y es nuestro antioqueño de Urabá y que nosotros tenemos deuda en el escenario deportivo con el Urabá ahorita hablaban y bienvenido bienvenido el centro de alto rendimiento del Urabá donde se va a ejecutar o realizar que lo defina la administración y donde quede va a ser importantísimo pero yo iría más allá en algún tiempo estuve pensando en la universidad del deporte pero mucha gente de la academia se me acercó y me dijo no te imaginas lo que es crear una universidad te puedes pasar una década creando una universidad y nunca se te va a dar Andrés y me transformaron la idea pensando en una facultad del deporte y uno tiene que también trascender en las ideas entenderlas y también ubicarlas en el tiempo hay dos universidades que pueden cumplir esa función doctor Héctor Fabián el politécnico que prácticamente es su gran capacidad y por eso hoy el politécnico tiene una gran imagen que es el tema del deporte y la preparación física y la formación deportiva el politécnico ha venido ha venido desapareciendo en Lurabá y cómo se fortalecería desde una facultad del deporte para la región de Lurabá eso sería nuestro mayor regalo a todos los deportistas de la región de Lurabá paulatinamente siéndola construyéndola planeándola o bien sea la universidad de Antioquia que tiene la facultad del mar y tiene otras cositas en Lurabá pero que la siento estancada para avanzar en el proceso académico de la región ese es el otro puntico que bueno que usted oriente y no es de pronto no se puede lograr en esta administración pero que usted deje las bases para el centro de rendimiento de alto rendimiento que se va a dar y empezar a hablar de la facultad del deporte para la región de Lurabá esos son los cuatro punticos desearle muchos éxitos doctor Héctor Fabián tiene un gran reto un gran reto que tenemos que acompañarlo tiene tenemos un gran reto que tenemos que acompañar el escenario de Indeportes de la administración anterior a esta es una acción de no confianza y usted tiene ese reto de volver a ponerle el nombre a Indeportes como se lo merece muchas gracias diputado Andrés Guerra tiene el uso de la palabra el doctor Héctor Fabián Betancur Montoya gerente del instituto departamental de deportes Indeportes Antioquia gracias presidente aquí hemos estado pues con todo el equipo tomando atenta nota a cada una de las de las observaciones comentarios sugerencias que se han venido planteando créanme que para nosotros es muy grato ver esa afinidad que se tiene por el deporte antioqueño por parte de la honorable asamblea de Antioquia la preocupación y el conocimiento de las dinámicas en todos los aspectos de este sistema de lo que hemos llamado el sistema del deporte en Antioquia y hemos pues digamos sobre la base de los comentarios voy a tratar de englobar permítame que se va a descargar por aquí vamos a voy a englobar las 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 diferentes respuestas y y si de pronto alguna se nos queda pues en el tintero saben que estamos muy muy prestos a ampliarlas ya y precisamente hacer de esta su casa para que aquí compartamos las inquietudes nosotros definitivamente consideramos que el logro en juegos nacionales es fundamental es importante y si lo dice el doctor Ales Osorio que es una buena obsesión que pasa que a nivel psicológico a veces esos temas de obsesión tienen una connotación negativa cierto para nosotros si usted lo le comparto la la preocupación para nosotros es una responsabilidad y esa responsabilidad implica trabajo no lo que pasó en 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 alguna administra en alguna administración donde casi que en los últimos meses y ustedes lo vivieron y les explicaron reunían a los deportistas les llevaban a un evento cultural y con eso ya listo y eso era el último año y y con eso se trataba de de llegar a juegos nacionales preparados nosotros la tenemos clara el proceso de preparación de un deportista es como su nombre lo dice un proceso que puede uno ganar perder porque es una competencia sí pero que vamos a ir preparados vamos a ir preparados que le estamos metiendo todo el todo el equipo técnico y todo el conocimiento y toda la ciencia y el acompañamiento a nuestros a nuestros deportistas por supuesto que así es y si digamos le queremos llamar a ese tema obsesión válido pero pero más que cualquier tema lo que estamos diciendo es una responsabilidad ponerse la camiseta de Antioquia es una responsabilidad usted como deportista de Antioquia cuando pone el pie en una pista en una cancha en un escenario en un velódromo donde sea usted tiene una responsabilidad y eso es lo que estamos y en base a eso estamos o con base en eso mejor estamos trabajando fuertemente y yo sé que eso requiere pues hay unos unos compromisos de trabajo durante estos cuatro años ahí se nos dentro de esa responsabilidad de preparación de los juegos que que es muy importante aclarar no es el único foco de acción de Indeportes Antioquia o sea los juegos nacionales sí que son importantes pero no es el único foco de acción y miren ustedes como esto tiene una discusión filosófica profunda y es cuánto invierto en preparación de alto logro o cuánto me voy a recreación y actividad física en los municipios y bien lo hemos discutido en la mañana en esta en esta conversación y en esta citación de la asamblea y es que ojalá uno pudiera tener unos recursos amplios unos recursos donde uno pudiera tranquilamente decirme voy con esto y voy con esto y no hago una priorización pero aquí hay que hacer priorizaciones no es la prioridad en el sentido de que abandonamos la actividad recreativa y actividad física en los municipios para nada estamos yendo en ambos escenarios y estamos yendo en ambos ejes uno trabajándole duro al tema de la planificación y trabajo en pos de lograr los Juegos Nacionales pero sin descuidar y fortaleciendo el trabajo en el territorio con el tema de la actividad física la recreación y el deporte formativo y con base en eso tocamos el tema de la discapacidad y del trabajo que se debía hacer en el tema de discapacidad hemos venido con las cinco ligas de discapacidad muy muy de la mano mirando cómo generamos la reserva cómo generamos a través de un proyecto de vinculación de personas con discapacidad a las disciplinas deportivas que manejan las cinco ligas de discapacidad en el departamento pero a su vez una cosa muy importante y el doctor Alexander Rosario lo conoce y es el tema de los cualificadores donde nos sacan a nosotros donde colocan y en eso hay departamentos que tienen una experiencia y ellos son los que colocan a las personas que cualifican quiénes son los que participan dentro de una discapacidad y colocan en condición desfavorable a otros departamentos y en condición desfavorable a nosotros entonces es un tema que hemos venido trabajando intensamente y claro que identificamos doctor Alexander identificamos cuáles eran esas disciplinas en las cuales tenemos que fortalecerla estratégicamente disciplinas como las actividades subacuáticas es un foco importante de trabajo disciplinas de combate para nosotros son fundamentales trabajar porque creemos que ahí hay la potencialidad nosotros en ese orden de ideas podemos llegar y trabajar arduamente y proyectarnos al tema de juegos departamentales nacionales o sea las estrategias las tenemos identificadas los puntos débiles los tenemos identificados y también identificamos las situaciones externas las que no dependen de nosotros las que son políticas las que son de determinaciones que están por fuera de nosotros por supuesto que sí y estamos trabajando precisamente en una matriz DOFA que dentro de el grupo de metodólogos de la sugerencia de altos logros tienen totalmente identificados esas debilidades esas oportunidades esas fortalezas y amenazas que se tienen para estos juegos nacionales también quiero invitarles a que miren cómo nos hemos en esta mañana debatido en dos posiciones que también deben llegarse y afrontarse de manera equilibrada hubo una discusión y ustedes lo pudieron ver entre dos posiciones frente al tema de vamos por las medallas vamos a darle duro al tema y otra posición del tema recreativo el deporte de formación el tema de la actividad física pero también pudieron observar que fue muy interesante en este ejercicio y a lo cual agradezco mucho la honorable asamblea es cómo hay una mirada de por un lado el tema de la infraestructura versus el tema del apoyo al ser humano ¿cierto? y ahí es importante donde Indeportes toma digámoslo así dentro de la priorización en tema de recursos en tema de recursos financieros cómo le apostamos tanto a lo uno como a lo otro y en eso pues es muy importante que lo sepan y que lo tengan entendido nosotros ni no podemos abandonar un tema que es el de mantenimiento adecuación acompañamiento a los municipios y en esto quiero ser muy claro acompañamiento a los municipios ¿cierto? en su infraestructura deportiva porque en la postre o sea hay algo que es muy importante tener en cuenta es que cuando se genera una infraestructura deportiva esa infraestructura deportiva se entrega al municipio claro somos conscientes y todos los que hemos estado en lo público y los que hemos recorrido los municipios sabemos y conocemos las dificultades financieras que tienen los municipios para el mantenimiento de su infraestructura en general de todas las infraestructuras ¿cierto? y por eso y por eso es totalmente irresponsable de usted llegar y decir vea aquí le dejo una le dejo este escenario y no sé cómo lo va a mantener eso es muy complejo pero evidentemente a lo que le estamos mirando es venga acompañemos a los municipios en el tema del mantenimiento de su infraestructura deportiva pero ese mantenimiento de la infraestructura deportiva muy amarrado a un proyecto o sea a la elaboración a la estructuración y diseño de una propuesta de un proyecto y en eso les pongo les pongo un ejemplo honorables diputados que lo vivimos con las jornadas de acuerdo municipales del año pasado 2020 fueron ocho los municipios los cuales se priorizaron para el tema de jornadas de acuerdo con proyectos que tenían que ver entre infraestructura deportiva como de entrega de entornos saludables para cada uno de la entrega de esos proyectos siempre es como contraprestación o como corresponsabilidad del municipio se les exige una lista de chequeo un checklist que determina cómo se vincula el municipio cuál es el si es un proyecto de infraestructura la construcción en fase 3 o llevar en fase 3 el proyecto y subsanar y subsanar algunas de las condiciones que se le solicitan a los municipios de esos ocho de esos ocho proyectos solamente hoy un municipio ha logrado digámoslo así llevar a fase final ese tema de condiciones o llenar los requisitos que tienen que ver con cómo usted va a activar el escenario qué actividades va a generar dentro del escenario y otro tipo de situaciones que nosotros le solicitamos a los municipios en este orden de ideas claro que sí tenemos todo el compromiso dentro de unas limitaciones financieras que espero que me entiendan y es que por ejemplo cuando participamos en los cuando participamos en las jornadas de acuerdo de este 2021 se llegó con mucha expectativa por parte de los alcaldes pero evidentemente la posibilidad de participar en todos los proyectos no se daba desde el punto de vista financiero se priorizó con los proyectos más adelantados pero eso no quiere decir que sigamos trabajando y eso lo he conversado con los alcaldes es venga permítanos a nosotros vincularnos a esos proyectos a que nosotros que tenemos nuestros ingenieros y arquitectos podamos acompañarles en la estructuración y formulación del proyecto de tal manera que tengamos unos cierres del mismo llevados a fase 3 y podamos tener desde inclusive los costos como tal y poder empezar ya con el proyecto terminado gestionar recursos que posiblemente hoy no tenga indeportes es posible pero que si tenemos toda la tenemos toda la el deseo de acompañarles precisamente por supuesto que estamos muy atentos a lo que pasa con el concurso con el concurso que se está realizando que la Comisión Nacional del Servicio Civil está desarrollando ustedes bien entenderán que son dinámicas que obedecen a políticas nacionales que nosotros pues ahí no podemos interactuar directamente con los resultados ni con las de alguna manera de alguna manera de pronto no sé si hay alguna pregunta no gerente es un micrófono abierto por favor nos ayudan los micrófonos perdón pensé que era alguna que tenían alguna inquietud entonces estamos muy atentos precisamente a lo que a lo que va no queremos adelantarnos sabemos que este proceso ha venido el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil pues ha venido adelantándose y en aras de esto pues estaremos haciéndole seguimiento y precisamente lógicamente haya un personal muy importante para la institución y mirando qué medidas tomar hay un tema con la que se mencionaba la menciona el doctor Alexander Osorio frente al tema de la inhabilidad de tiro con arco resulta que en la se venía dando de que el presidente como en la junta en la junta de Indeportes Antioquia hace parte un representante de las ligas cierto no la la reglamentación no dice que es un que sea el presidente de las ligas sino un representante de las ligas entonces en este caso se está dando una cosa muy coyuntural y es que el representante de las ligas en este caso es el presidente de la liga de tiro con arco y tras una créanme que se ha hecho una discusión muy jurídica frente al tema es que hoy si se presenta una inhabilidad para poder hacer el convenio con la liga de tiro con arco lo que evidentemente vamos a enviar a las a las a las ligas para que cuando postulen a sus candidatos a hacer presencia en la junta de Indeportes Antioquia es que no necesariamente tiene que ser el presidente de la liga el que represente a las ligas es un representante de las ligas y no necesariamente debe ser el presidente porque en el caso de ser el presidente los jurídicos y ustedes saben que en el tema jurídico pues hay interpretaciones pero hoy no sé en el pasado en los años anteriores no lo habían no lo habían analizado así no habían hecho esa lectura no habían hecho esa interpretación pero hoy la interpretación que se tiene es que al estar el presidente de la liga sea cual fuere la liga sentado en la junta directiva de Indeportes inhabilita inhabilita esa liga para ser el digamos el ordenador del gasto o inclusive así delegue el convenio con Indeportes así lo delegue él es el presidente o el representante legal de la liga así delegue la firma del convenio en esto ustedes bien lo saben y nosotros hemos sido y hemos venimos en esa tarea desde el año pasado en la recuperación de la confianza y queremos hacer las cosas de la manera más blindada de la manera más ordenada y por eso evidentemente pues quiero hacer esa reflexión de que obedeciendo a este llamado de atención que se nos hizo pues tener en cuenta que no es algo personal sino que es un tema muy jurídico hombre muy interesante lo que se planteó desde las nuevas tendencias estamos estamos desde altos logros una con una un reto grande en el tema de sobre todo con con las ligas y vinculando y haciendo un llamado a los deportistas de nuevas tendencias a que formen clubes y esas y esa está en una de nuestras metas internas y es que desde la sugerencia de altos logros se vaya incentivando la formación de clubes y que con la formación de clubes a su vez se vayan generando las ligas digamos que en el sistema de deporte la estructuración es liga y club y la relación nuestra casi que con los clubes es directamente con las ligas entonces por eso es muy importante que como son precisamente nuevas tendencias estamos precisamente en ese germen germenando unas opciones y unas acciones para que estos deportistas vayan asociándose y en esa y en esa asociación en esa formación de clubes se empoderen y podamos nosotros también llevarles unas capacidades para ellos por supuesto y en esto insistimos algo que es muy importante la corresponsabilidad en la infraestructura y en el cuidado de la infraestructura por parte de los municipios o sea uno podría hablar de que los municipios puede que tengan o no tengan y muy seguramente no tienen toda la capacidad financiera para el cuidado de su infraestructura y esto claro que sí hay deficiencias y sobre todo en ciertos municipios pero hay cuidados mínimos hay cuidados esenciales hay cuidados que definitivamente desde el territorio debe darse como corresponsabilidad al tema de tener una placa deportiva en una vereda en un corregimiento y ahí nosotros empecemos ese llamado precisamente los juegos campesinos pensados por el gobernador y como instrucción del señor gobernador van a tener unos elementos bien importantes para las versiones de juegos campesinos que vamos a desarrollar y nos ha planteado el señor gobernador uno que sean unos juegos campesinos muy centrados en el tema de las veredas y corregimientos muy en el accionar de las veredas y corregimientos dos que podamos desde Indeportes trabajar en el tema de la dotación para que quienes participen tengan una motivación importante en una dotación deportiva tres en el tema de la capacitación entonces que vaya también una formación una capacitación a las personas en que participan en los juegos campesinos pero además de eso propone el señor gobernador que vaya un acompañamiento en infraestructura en esos lugares donde se van a desarrollar los juegos campesinos o sea más que y volvemos a insistir más que construcción de infraestructura es venga miremos cómo le hacemos mantenimiento cómo le hacemos adecuación a esas placas donde o a esos escenarios que ya están construidos que ya están construidos que posiblemente el municipio no le ha hecho por cualquiera que sea la circunstancia por voluntad política por un tema financiero no le haya hecho el mantenimiento que se tiene pero que allí nosotros podamos en el escenario de los juegos campesinos poder llegar a los municipios haciendo este tipo de acompañamiento hay una hay una cosa muy interesante frente que se que se nos planteaba y era con el futuro de central park en ese tema de futuro de central park yo quiero acompañarlo con primero reafirmar reafirmar que el avance en la ejecución a hoy por informe de la interventoría es de un 86% segundo reafirmar que hay un compromiso del señor gobernador que terminamos que terminamos ese parque metropolitano que entramos en una tercera fase donde en esa tercera fase tras este cierre de ese 86% evaluamos los faltantes miramos y diseñamos con ese 14% como lo terminamos y como lo dejamos habilitado y a su vez el gobierno central el señor gobernador entra en un análisis con un equipo que él ha diseñado para este tema y es la prospectiva la prospectiva del escenario ¿cierto? cuando hablo de la prospectiva es la utilización la operación la sostenibilidad e incluyendo el nombre entonces ahí digamos que como se han ido barajando diferentes nombres se ha hablado de central park se ha hablado de de gran parque metropolitano de parque de los deportes a motor central park en fin yo quisiera darles a entender a ustedes que esto sobrepasa ya este tema sobrepasa lo que nosotros somos como Indeportes Antioquia porque se convierte en un proyecto de la gobernación de Antioquia en un proyecto estratégico donde el señor gobernador con un equipo de alto gobierno entrará a definir ese tipo de circunstancias de situaciones y lo que yo he llamado la prospectiva o sea después de la terminación después de la entrada en esta tercera fase de ese 14% que falta por terminar ya en el tema de prospectiva cómo se planea la gerencia de ese escenario tan importante con lo que sí hemos hemos dialogado es un tema de un escenario multimodal donde confluyan donde tengan asiento diferentes disciplinas donde definitivamente sea un escenario totalmente incluyente para no solamente para el departamento de Antioquia para el norte por supuesto para el departamento y por supuesto para el país también hay una parte bien interesante que quiero tocarlo porque frente al tema de las de las ciclorrutas que lo que lo hemos conversado es evidentemente hay unas digamos que hoy las ciclorrutas sobre las cuales podemos tener hicimos un pare y queremos decirles a ustedes hicimos un pare más que por el tema financiero para que no se genere esa circunstancia no es es porque tenemos que evaluarnos unas ciclorrutas que en tema de diseños tienen los problemas complejos y que evidentemente riñen con el desarrollo de la obra entonces cuando usted dice o cuando la administración pasada planteó y dijo todos los terrenos estaban listos y hágale tranquilo que eso va a tener X número de kilómetros pero cuando ya usted entra a construir y resulta que los dueños de los predios dicen venga un momentico que es que yo eso no eso nunca ha quedado en ningún acta y hay que y yo no estoy de acuerdo o yo no entrego la franja o resulta que hay una proyección futura del municipio entonces ya el municipio por algún proyecto dice no es que yo necesito porque me voy a ampliar en una vía y eso que ustedes tenían proyectado no va a ser digamos que las ciclorrutas de occidente las ciclorrutas de Urabá esas digamos que las tenemos avanzadas y muy muy probablemente durante este año estemos chuleando esas ciclorrutas las que hoy presentan algún grado de mayor complejidad por un tema predial por un tema de diseño son las ciclorrutas de oriente eso no quiere decir que no se terminarán por supuesto que no por supuesto que no porque la instrucción del señor gobernador es terminamos y entregamos obras pero en esto hay que ser conscientes también de que hubo que hacer un pare para evaluar evidentemente cuáles serían los rediseños a los que obedecen en esto nos estamos articulados articulando de manera clara con la Secretaría de Infraestructura quien tiene todo el saber cierto con el doctor Juan Pablo el doctor Santiago quien tienen todo el el bagaje el conocimiento y frente a eso pues ellos nos han planteado que cualquier inquietud frente por ejemplo a lo que a lo que se planteaba en Urabá de ciclorrutas en Urabá que van y y entran en una continuidad para lo que se viene haciendo por ejemplo la de carepa está para entrega ya y estaremos entregándola en pocos días pero si se quiere continuar con unos tramos que inclusive se prolonguen hacia el norte se vaya en prolongación hacia el norte entonces ahí estaremos muy articulados con con infraestructura quien digamos tiene todo ese saber y ese y ese conocimiento que para nosotros es tan importante evidentemente importante también aclarar que a nivel del municipio de Turbo con el municipio de Turbo me he sentado con el secretario de deportes con el gerente de deportes y he hablado con el alcalde ahí tenemos unos unos compromisos de acompañamiento técnico a lo que a los proyectos que ellos desean desarrollar porque evidentemente tenemos que entrar a evaluar cuáles son los proyectos ahí hay un tema que yo tengo que empalmar frente a a las inquietudes que hoy plantea el diputado Dafris frente al club deportivo que se tiene de fútbol profesional mirar cómo acompañamos porque va muy de la mano se había conversado muy de la mano el estadio con ese club con la vida de ese club y como les decía ahorita nosotros no tenemos una relación muy directa con los clubes pero que estamos en total disponibilidad de acompañar y acompañar al municipio como ente municipal en sus diferentes proyectos frente al tema de que en el norte de Urabá se hagan los deportes o los juegos nacionales de mar y playa ya estos juegos están programados para octubre de este año estos juegos los programa el ministerio y como tal ya están agendados ya tienen programación se van a jugar en Coveñas Tolú y San Antero digamos que ya tienen la programación ya nosotros vamos a participar con nuestros deportistas que los tenemos allí inscritos pero evidentemente cuando abran formulaciones para una próxima versión estaremos pues evidentemente nosotros haciendo ese análisis de cómo nos postulamos para participar en estos juegos de mar y playa en los temas étnicos por supuesto que vamos a participar con los juegos indígenas allí ellos tienen una riqueza ancestral los indígenas han desarrollado unas disciplinas autóctonas en lo deportivo y con eso nosotros nos vinculamos sin deporte se vincula a la participación de los juegos indígenas vamos a ser protagonistas y los tenemos dentro de la programación de los diferentes juegos comunitarios volvemos a insistir en un escenario de pandemia donde nosotros estamos hoy planificando en el escenario de que esto se nos vaya aplanando y bajando la curva de foco de infección hay un tema bien interesante y es con las uvas son nueve uvas y esas uvas nosotros estamos y se habló por ejemplo frente al tema de la uva de Bello de tener allí en Bello una uva y claro que sí estamos muy dispuestos a hacer nosotros con la doctora Luz Helena nuestra secretaria del Ceres ella nos ha hablado de un tambor de presentar una sábana donde aparezcan por sus regiones municipios que estén interesados al desarrollo de las uvas la idea es hacer nueve uvas una por su región y evidentemente si Bello está interesado pero ahí es muy importante la articulación con el municipio o sea una unidad de vida Antioquia llega pero se hace en ese diálogo y en esa construcción conjunta con el municipio yo estoy averiguando frente al tema del sitio que se planteó en esta mañana digamos que allí ya ha habido algunas evaluaciones frente al bien que aparece allí me dicen que es un bien de la idea que hay que mirar como el municipio que sea una propiedad del municipio y si se puede hacer transferencia al municipio pero para los diputados que tienen su asiento en el municipio de Bello o que tienen cercanía con el municipio de Bello decirles que por supuesto que si el municipio está interesado en que generemos la propuesta para el señor gobernador del desarrollo allí de una uva la presentaremos pero siempre acompañados por la voluntad del señor alcalde con quien es muy importante contar nosotros tenemos he ido saltando de tema en tema porque digamos que ha sido como la dinámica sobre la que estuvimos hablando del número de atletas los atletas que nosotros cubrimos nosotros hacemos un cubrimiento sobre 1669 atletas un cubrimiento que va desde el apoyo técnico apoyo científico el apoyo psicosocial apoyo educativo aparece en la resolución 479 que es la resolución que de alguna manera engloba todos estos apoyos puede ser que aparezca a nivel de planeación y en el informe un número de 2907 2.000 y haya una diferencia le escuchaba al diputado Luis Gabriel y alguna inquietud frente al tema lo que pasa es que están contando que posiblemente a una una atleta reciba dos tres servicios cierto entonces puede recibir apoyo a nivel de académico para sus estudios y puede recibir un apoyo financiero entonces por eso la cifra que aparece allí de 2.700 2.900 es una cifra que nosotros la queremos ajustar en el sentido de que el número como personas no de beneficios sino de personas es de 1.669 hoy tenemos además de de lo que les he venido contando un observatorio del deporte que va en un porcentaje de avance del 20% en el tema de la estructuración de ese observatorio de la recolección de información que para nosotros pues es es un elemento muy importante avanzaremos de la mano de la política pública en lo que tiene que ver con este observatorio que va a servir de insumo como una de las herramientas importantes si bien lo han dicho ustedes de la tasa de pro deporte la proyección de este año es de 10.000 millones de pesos para Indeportes Antioquia por parte de esa tasa pero los ingresos ahora han sido de 500 millones entonces miren que una cosa es el tema proyectado como depende esta tasa de pro deporte depende de la firma de contratos pues somos conscientes que muy posiblemente el tema de pandemia siga afectando nosotros somos una sociedad que a nivel de deporte recibe recursos del vicio cierto cigarrillo alcohol lotería y también eso ha venido golpeando las arcas de los recursos para el deporte pero además de eso si ustedes observan lo recaudado por esta tasa pro deporte mientras que lo proyectado son 10.000 millones pero el ingreso a Indeportes es de 500 millones de pesos precisamente frente a este tema nosotros tenemos unas propuestas muy importantes y una es la gestión de recursos obviamente frente al ministerio o sea el ministerio se nos convierte hoy en una posibilidad de inyectar recursos pero ahí debemos ir de la mano de los municipios con la presentación de proyectos estructurados en fase 3 por eso ese papel tan importante de Indeportes más que de quien ejecuta en territorio quien acompaña el municipio y quien le acompaña en la formulación y estructuración de los proyectos y de las propuestas pero a su vez vamos a implementar y vamos a lanzar el proyecto del pacto por el deporte mediante el cual la empresa privada se vincula con recursos desde el ámbito de la responsabilidad social empresarial para que con estos recursos con los que se vincula la empresa privada podamos llegar a un tema de fomento a un tema de recreación y a un tema inclusive porque no de infraestructura deportiva entonces ahí tenemos una una herramienta de gestión bien importante la vinculación de la empresa privada en la figura o en el programa que estaremos ya lanzando dentro de poco dentro de poco tiempo lanzando lo que hemos denominado el pacto por el deporte y es la excusa perfecta a través de la cual se vincula la empresa la empresa privada y por supuesto que eso es muy necesario adicionarle los recursos que llegan sabemos que son escasos pero hará parte de la gestión nuestra para que lleguen otro tipo de recursos en esto pues evidentemente volvemos a insistir hay una necesidad de incrementar el tema de la corresponsabilidad de la corresponsabilidad de los municipios de los entes municipales no solamente en decir venga yo me vinculo a sino como le genera una agenda de actividad a los diferentes escenarios deportivos los escenarios deportivos se acaban y está más que demostrado por la ausencia de actividad física y de generación de actividad dentro de los escenarios deportivos esa es una de las causas usted deja un escenario deportivo abandonado o deja un escenario deportivo sin actividad y una de las causas no la única pero una de las causas es que genera deterioro en ese escenario deportivo está relacionada precisamente al abandono a que no se no hay una articulación para generar actividad por parte del ente municipal en esos en esos escenarios jugados con los con los juegos campesinos por supuesto y en frente al tema de la capacitación de los clubes nosotros hacemos unos convenios con las ligas digamos que los recursos que nosotros tenemos van muy direccionados al tema de fortalecer las ligas en esos convenios vamos a implementar una cláusula que es muy importante y es la obligatoriedad de que las ligas capaciten a los clubes capaciten a los clubes en gerencia deportiva que hagan un acompañamiento en el tema de gerencia deportiva o sea que no sea solamente yo recibo un dinero no sino recibo un dinero de deportes por parte de la liga pero me comprometo con entonces en ese compromiso con debe aparecer también el tema de cómo se acompaña y eso se ha venido haciendo desde el año pasado cómo se acompaña a los clubes cómo se les forma cómo se les capacita había una inquietud también muy interesante frente al tema de la de cómo se identificó cómo identifica en deportes dónde está el barrido de los escenarios de los escenarios deportivos y aquí hay una cosa bien importante en deportes no tiene escenarios deportivos o sea no nosotros como tal no somos un índert a nivel local que administra y que es el dueño del escenario deportivo a mí por ejemplo a veces hay personas que me que me que me dicen Héctor Fabián por qué no nos prestan tal escenario tal cancha tal cosa resulta que nosotros no tenemos hoy no ningún escenario deportivo en los territorios pero lo que sí estamos haciendo y evidentemente es muy importante es tener el mapeo y hoy desarrollamos una plataforma tecnológica llamada ARGIS ARGIS es una plataforma de georreferenciación en tiempo real de dónde están los diferentes escenarios deportivos en el departamento de Antioquia esto evidentemente cómo hacemos pues para nosotros quien alimenta el sistema es el municipio entonces el ente municipal para recibir de nosotros y para trabajar de la mano con nosotros y poder y poder activar esos escenarios deportivos deberá referenciar en la plataforma ARGIS dónde está ubicado ese escenario deportivo nos da tristeza que hay escenarios deportivos abandonados por supuesto nos preocupa mucho pero somos conscientes y en eso estamos motivando a que los alcaldes y los entes deportivos locales puedan entrar ingresar en la plataforma pero además de ingresar en la plataforma si nosotros lo que tenemos es generar un proyecto para la adecuación de esos escenarios y poderlo reactivar pues entonces poder contar con todo nuestro acompañamiento Chapecó el tema de Chapecó lo mencionaba la doctora Verónica es de esos escenarios yo pues pregunté porque pasé por Chapecó en estos días y veía las obras inconclusas y les cuento que el escenario es algo como cuando a mí me dan para construir una casa tengo la plata para construir la casa pero localmente empiezo a construir dos algo así me colocaron en el radar entonces me dicen doctor Héctor Fabiano usted tiene la plata para construir una casa pero resulta que usted no construye una casa usted empieza a poner cimientos para dos claro si la plata era para construir una casa para construir la completa pero usted empieza a distribuir esos recursos para construir dos casas pues las dos casas le van a quedar incompletas inconclusas y eso doctora Verónica es digamos en el lo que me han puesto a mí en el radar desde desde mi equipo técnico lo que me han colocado en el radar de qué ha sido lo que lo que lo que ha sucedido allí y es precisamente que evidentemente se quedan inconclusas las obras cuando se tenía pensado y muy estructurado un proyecto pero este no se llevó a finalización para lo que estaba estructurado sobre eso evidentemente tenemos toda la voluntad de mirar porque nosotros pues tenemos las mejores relaciones con el ministerio pero si tenemos que estructurar una propuesta en la cual justifiquemos del porqué en lugar de construir una casa se construyeron dos cierto y quedaron las dos las dos inconclusas pero digamos que esa es la esa es la explicación que muy muy a grandes rasgos tengo para para darle frente a ese a ese tema de ese de ese escenario deportivo nosotros evidentemente sabemos de la importancia de la actividad física y por supuesto muy acompañada del tema espiritual y eso cuando hablamos de espiritual aquí no lo hablamos de religiosidad sino de de la mente del alma de que nosotros somos una integralidad y entonces para eso doctor Mauricio créanme que recibimos recibimos su mensaje y lo tenemos muy muy atento y muy y hemos tratado de de seguir llevando en este tema del equilibrio entre lo la infraestructura y lo y lo y lo que es la recreación y lo blando por llamarlo de alguna manera nosotros hoy es es muy importante que lo tengan muy en cuenta honorables diputados partimos de unos recursos y sobre esos recursos es que hacemos los acuerdos municipales y precisamente lo que hicimos en este año fue eso llegar plantearle a los alcaldes que tenían ya desarrollada una propuesta en fase 3 e irnos con esas propuestas en fase 3 y tratar de acompañarles pero evidentemente somos conscientes que nos queda trabajo por hacer en el tema de infraestructura habrá que porque va muy de la mano de la generación de recursos habrá que vincular la empresa privada obvio tendremos que vincular al ministerio pero eso hace parte de la gestión que un gerente de una entidad como estas tiene y ese será nuestro reto es cómo vinculamos los diferentes recursos de la nación los diferentes recursos de la entidad de las entidades privadas a fortalecer el deporte antioqueño siempre con ese llamado de la corresponsabilidad de los municipios al mantenimiento a la vigilancia y a la observancia de sus escenarios deportivos a uno le da tristeza por ejemplo ver las fotos que el diputado Andrés Guerra muestra de las piscinas y la he visto en otros municipios y uno pregunta y dice es que hubo cambio de administración local la anterior fue juiciosa la siguiente se olvidó del deporte no fue su prioridad y entonces obtiene uno este tipo de resultados pero que obviamente para nosotros desde Indeportes consideramos como estrategia fundamental el hacerle vigilancia y seguimiento a lo que pasa dentro de las dentro de las obras de infraestructura y con el tema de recuperar la confianza bueno antes de eso para cerrar pero quiero hablarles de que la formación es muy importante nosotros hemos hecho una alianza hace mucho tiempo en su formación con Pacho en la Universidad de Antioquia con la facultad de educación física y vamos a generar un programa que hemos llamado la escuela Indeportes que es la escuela Indeportes es la posibilidad de tener capacitación académica no necesariamente con una con una certificación técnica no porque para eso existen otras ya digamos entidades estatales y entidades privadas pero si generar diplomados generar capacidades en formación sobre todo para esos municipios que están tan alejados pero a través de las plataformas virtuales poder generar unas certificaciones para personas que quieran formarse en el ámbito deportivo en la gerencia deportiva en el juzgamiento deportivo en la actividad física y en la recreación en eso pues hemos denominado la escuela Indeportes estamos jugados porque tenemos unas personas con un conocimiento y un bagaje en el tema deportivo muy importante para nosotros pues este tema es fundamental la academia yo soy de la academia me pertenezco a ese mundo académico y sé que la formación debe ir de la mano de la actividad como tal y para cerrar estamos en este en este proceso de recuperación de confianza en este proceso de recuperación del nombre de que los golpes que recibió esta institución nos golpearon a todos arrancando por sanear las heridas internas nuestras cuando hablo internas nuestras de nuestra casa es al interior de nuestra institución al interior de nuestra organización sanando las sanando las heridas de nuestro de las personas que históricamente han estado aquí que son muy buenas que conocen la institución que aman el deporte cuyos hijos han sido formados aquí en esta casa y que ellos son parte de la entidad nosotros hemos encontrado en Indeportes Antioquia un capital humano valiosísimo que lo que sucedió los ha golpeado a ellos golpeó a los deportistas golpeó a los entrenadores golpeó el nombre de las ligas y que evidentemente tenemos una meta muy grande ya el doctor Sergio hizo un trabajo es un trabajo enorme al lado de ustedes construyó el año pasado un plan de desarrollo fabuloso créanme en que la forma como quedó estructurado el plan de desarrollo en todas las líneas y como llega e impacta cada una de las líneas del plan de desarrollo es una cosa muy llamativa porque es transversal a todas las líneas ese trabajo que hizo el doctor Sergio fue valioso continuamos y recibimos esa esa aposta por mantener los términos deportivos conseguimos y mantenemos ese relevo para llevar en esa recuperación de confianza del nombre de Indeportes Antioquia no sería más agradecerles de todo corazón insistirles en que esta casa es su casa que hagan de ella este lugar de encuentro para ustedes y que como diputados y como junta directiva del departamento sabemos lo valioso que son lo preocupados que están lo han demostrado en este en este debate tan tan maravilloso y acertado y les agradezco pues de todo corazón la posibilidad de tener esta citación de poder llevar las inquietudes para nutrir lo que nosotros hacemos y siempre muy a disposición de ustedes honorables diputados diputadas y presidente gracias doctor Héctor Fabián Betancur gerente del instituto departamental de deportes por la presentación y por las explicaciones dadas esta tarde a los diferentes diputados que hicieron que estuvieron con nosotros virtualmente un saludo para usted y todo su equipo de trabajo continúe señor secretario con el orden del día proposiciones no hay proposiciones señor presidente resoluciones tampoco hay asuntos varios en asuntos varios si algún compañero diputado quiere intervenir le damos el uso de la palabra el diputado rogerio está pidiendo el uso de la palabra al presidente porque antes de terminar tiene el uso de la palabra el comero diputado rogerio zapato pena que estaba pidiéndolo antes de continuar con el orden del día porque quería preguntarle al doctor Héctor Fabián sobre el tema de la ordenanza de la política pública de la bicicleta que no escuché ninguna apreciación frente él gracias doctor Héctor Fabián está todavía doctor Rogelio que se me quedó por aquí en una esquinita que la había anotado les cuento nosotros en esto empezamos a hacer un barrido y una invitación a los municipios para que con esta propuesta de llevar adelante la política pública de la bicicleta nos presenten en una estructuración de una de un proyecto de cuál es su necesidad y cómo podemos nosotros acompañarles porque digamos que hemos generado una política para esta entrega pues no es no lo queremos ver como que simplemente llegar a entregar unas bicicletas y ya no sino que cada municipio tenga la estructuración del cómo va a propiciar esa actividad cuál sería la política de entrega de la bicicleta entonces que tengan un proyecto a ellos se les llegó a cada a cada entidad municipal para que nos presenten un proyecto donde nos digan cuál es el objetivo cuál es la población a impactar o sea les damos todo el tema de unos lineamientos y ya nosotros con eso poder empezar a desarrollar a la par de con el comité de la política pública de la de la bicicleta poder empezar a hacer una activación municipio a municipio hemos visto municipios muy interesados pero si debemos estructurarlos cada en cada municipio la manera y homologar en todo el departamento cómo sería esa activación y sobre todo lo que en últimas instancias algunos municipios plantean y es la donación de bicicletas entonces queremos llevarlos un poco más allá que la política de la bicicleta tiene una una mirada más allá de la entrega de una bicicleta que posiblemente a los tres meses alguien la lleve a una prendería y digámoslo así se nos quede como un objeto allí guardado del municipio pero que sea por lo general que le entregue valor agregado que haya unas políticas que haya una un como unas líneas de comodato que inclusive blinde jurídicamente al municipio con la entrega de un bien a un particular entonces que que esa homologación esté en todos los municipios y le estamos trabajando en los digamos en los próximos 15 días vamos a hacer una citación para que activemos ese comité departamental ahí pues está sentado el señor gobernador o su delegado y los diferentes representantes que hacen parte del comité departamental de la política pública de bicicleta entonces doctor Rogelio estamos activos en ese tema y muy atentos a que los municipios nos presenten los proyectos que deseen aquellos municipios que deseen activarse en este mundo de la de la bicicleta como un medio sostenible y ambientalmente amigable gracias doctor Héctor Fabián continúe señor secretario con el orden del día le informo señor presidente que está agotado el orden del día se levanta la sesión y se cita para el día de mañana a las 9 am buena tarde para todos los compañeros diputados este es Antioquia un departamento de Colombia compuesto por 124 municipios y un distrito especial aquí habitan cerca de 7 millones de personas que trabajan para aportar al desarrollo económico social y cultural del país cada uno de los municipios y el distrito tiene un alcalde que dirige y representa el interés de sus conciudadanos pero quien toma las decisiones más importantes para el bienestar de los antioqueños en primer lugar está el gobernador quien es el encargado de tomar las decisiones de carácter administrativo sin embargo la mayoría de las decisiones no las puede tomar solo por eso existe la asamblea departamental de Antioquia corporación pública conformada por 26 diputados elegidos por voto popular para un periodo de 4 años para ser diputado departamental se requiere ser ciudadano en ejercicio no haber sido condenado a pena privativa de la libertad tener su residencia y haber vivido un año en el departamento de Antioquia a la fecha de la elección los actos administrativos de carácter general que expide la asamblea se denominan ordenanzas todos podemos hacer parte del desarrollo de nuestro departamento por eso puedes asistir a las sesiones que se realizan en la sede de la corporación situada en el centro administrativo La Alpujarra de Medellín y así conocer las decisiones que nos competen a todos la misión de la asamblea está encaminada a representar los habitantes del departamento de Antioquia y ejercer control político a la administración departamental La asamblea departamental de Antioquia busca ser reconocida como una corporación líder en el ámbito nacional dinámica y eficiente por prestar servicios que generan desarrollo y bienestar a los habitantes del territorio antioqueño a través del ejercicio de un control político responsable involucrando actores públicos y privados del departamento Los valores que nos identifican son la responsabilidad respeto compromiso actitud de servicio y trabajo en equipo Asamblea Departamental de Antioquia